En primer lugar, tendremos la ponencia del doctor Stephen Rainey. El doctor Stephen Rainey es Research Fellow en el Centro para Prácticas Éticas de la Universidad de Oxford, Uegiro. Trabaja en el proyecto Horizon 2020 Brain.com, que está desarrollando interfaces terapéuticas cerebro-máquina que capacita la comunicación para usuarios que tienen problemas de comunicación. El doctor Rainey estudió filosofía en la Universidad de Queen y obtuvo su doctorado en el 2008 con su tesis sobre racionalidad. Stephen investiga temas de filosofía del lenguaje, racionalidad e inteligencia artificial. Stephen, I am very glad to see you here in Mexico. Welcome. You know that in Mexico we have an expression. My home is your home. My house is your house. My institute and my university is your institute. Thank you very much. Por favor. With my apologies, I'll be presenting in English because my Spanish just isn't good enough. So I'm going to talk about an artificial intelligence that can help with legal decision making. So the point of that is that we have all this technology at our disposal. It's able to do lots of exciting things with lots of different fields. And we have the legal system, which includes a huge corpus of unexplored texts. So if we can combine these in some way, it's possible to have... Oh, yeah. Okay. So if we can combine the technology and the legal field, then we have the potential to have a sort of a breakthrough in how legal reasoning is done. So this is a little brief outline of the contents of what I'm going to talk about. And I'll begin just with the opportunity, as it were. So in very sort of general terms, when we have legal decision making, we rely on statutes and precedents. These are two important elements. In terms of precedent, there's a huge amount which grows every time a decision is made. So it's physically impossible for anyone to review all the precedents that would ever exist for any individual case. But assuming that all those cases are decided in some way correctly or relating to the right sorts of legal norms, it seems the more precedent we can look at, the better. So if we have a technology that can sort through and deal with this vast amount of text in a way that no human could, then that can only be a good thing to exploit that in order to aid human decision makers. One way to do that is to use artificial neural networks. So the idea is that you can see some examples of the sorts of applications that artificial neural networks do. So they're very good at crossing multiple fields in terms of things that they do, but ultimately their function is to learn from examples and then generalize. And that seems to be really appropriate for the sorts of decision making that you would have in law. So if you have an AI that can learn from examples, let's to say, read precedent and generalize, let's to say, think about how new cases should be solved in the light of the precedent, then that would be a really useful thing to have. So artificial neural networks are the way I think that that could be pushed forward. I'll show you some examples now of the sorts of things that artificial neural networks have already been put to use in. And then I'll try and say how they aren't quite adequate to the case of law, because law has its own particular context. But then I'll suggest a few things that could make artificial neural networks appropriate for use in the legal sphere. So here's the first thing. This is a case where an artificial neural network has been shown pictures. It's shown pictures by famous artists, and it's given a photograph which it then processes in the form of the artist that it's seen. So this is a paradigm case of learning from examples and then generalizing. So there's the first picture. It's just a photograph. That's the photograph. The one directly below you can see is Vincent van Gogh, right? So the neural network has seen lots of pictures by Vincent van Gogh, probably the Starry Night one in particular. It then takes the photograph, and it generalizes Vincent van Gogh into the photograph, and you get this photograph which looks Vincent van Gogh-y. The one next you can see is Edvard Munch. That's from the scene, the scream, and it generalizes the scream into that picture. The one above, I've completely forgotten who the artist is, so if anybody knows, then they can tell me. No, I can't remember. But you can see that it's taken the style of the picture and generalized it in again. So this is a paradigm case of pattern recognition and then generalization. So you can see how, again, that principle could be applied in law. If you see the pattern and apply it, then you can imagine how a novel case could be processed in the light of previous cases in the same way these pictures are processed in the light of previous pictures. In fact, there are legal AI applications already out there. So this one is by a company called Ross Intelligence, which is run by GMO of Biageli. This claims to be an AI for the law, and you can see it's a little slogan there, supercharge lawyers with artificial intelligence. I'm not sure what the lawyers in the room might think of that. But this sort of promises to be a legal AI. But if you look at what it really does, it seems to be more like a kind of a search engine, like a smart search engine. So it finds appropriate precedents. It doesn't really do anything with them other than present them to the person who's searching. So this isn't really an example of what I think artificial intelligence could do in terms of law. It's more of a processor. Although it is pretty hard to figure out, because this is not commercial. Once something's commercial, it becomes pretty hard to find out what's really going on because claims are made in terms of the desire to raise stock. But you can see in principle that AI is already out there. So this is an AI that just sort of is sort of a smart search engine. The reason that it's not quite good enough for a real AI assistant, if you like, for legal decision making, is that because artificial neural networks use this pattern recognition type approach, they don't know what they're processing. So that previous one can't tell you anything about painting. It can just make it happen. And so I want to show you an example now where text is processed by an artificial neural network in a way that at first glance appears convincing, but once you really look at it, it's not that great. So this is called the Silicon Gourmet. And the idea is that the neural network was shown lots of recipe books and it had to come up with its own recipes. So you can see at first glance it has the right sort of form, okay? So you can see at the top there's some sort of ingredients and there are some vague instructions. But if you read the instructions, they're just kind of gibberish. It kind of makes sense. You can kind of see it has the right form of a recipe. But by no means could you cook that. Or if you tried, you know, it would be problematic. So this really highlights the problem that you would have with an AI just reading law, getting patterns, and then spitting out verdicts, if you like, because it would do this. It would just give you patterns. It would use legal language in the right sorts of ways. But, I mean, as bad as this is, this recipe, you can see from this one. So this is an earlier iteration of the same neural network. And you can see how quickly it does find patterns and how very quickly it does get the form right. So from that to that is quite a leap. And it doesn't take that long. So although this is like a counter example to AI being able to process law, it's also kind of encouraging because it shows you that it can very quickly handle complexity. But there is a distinctive context for law. And that's that besides the pattern, besides the form, there needs to be the right sort of content and the right sort of structures in terms of norms have to be exploited. So I've put a very non-exhaustive list of some concepts in the corner such as recognition and pedigree and that sort of thing. The AI can't just recognize patterns. It has to recognize patterns such that you can get, like, recognition that the rule it's applying is a rule of law, not just a rule of thumb, not just a feeling. And that's... So that's a special challenge that a legal AI has that a recipe book AI or an art counterfeiting AI doesn't have. So the question is, how could an AI be made that can do this second step, recognize the why, if you like, as well as the what of the stuff it's looking at? And so the idea here is very artistically expressed with a mirror. It needs to reflect on itself. It needs to have some sort of... something like a reflexive element. Whether or not it's real reflexivity doesn't particularly matter. It just needs to have a reflexive element. And the idea that it would need to be trained not just to recognize patterns in the language of legal verdicts, it needs to understand the normative structures as well. So why this follows from that in a moral legal sense, as opposed to just these words are correlated with these words and so we'll make this verdict. I have an idea in principle for how this could work which I'm sort of illustrating with a very basic kind of approach here. The idea is that within language anyway, within ordinary language, there are normative elements. So if we say something, it can include prescriptions that you don't make overt. So if you're sitting in a room with your boss and the boss says it's cold in here, that could mean close the window because that person's your boss and so you have to sort of listen carefully to what they say to find out what they really mean. And so it might be your job to close the window. That's what that could mean. So your boss saying it's cold can mean close the window. And R.M. Herr is a moral philosopher, philosopher of language who explored this in ethics. So that's quite a complicated quote but I put it up because I didn't want to have to say it all. He analyzes ordinary language into the idea that's in every sort of candidate sentence that has normativity involved. There's a frastic and a new stick. And essentially the frastic is the bit of the sentence that says something but the new stick is the bit that gives it force. So if your boss in the room with the window open says it's cold, the frastic is that it is cold and the new stick is you'll close the window now. That's sort of the analysis. And he does this across the board. He has a very short book but it's very strong on this. It's very sort of focused. And so I thought, well, if you had this legal AI that's able to recognize patterns but you trained it twice as it were, you trained it once on this to recognize normative patterns and then you train it again by showing it the legal corpus, it might be in a position to not just get the patterns but get the normative patterns and so be able to spit out something that's a bit more normatively structured than just a linguistic pattern. The point of this would be that you could reconstruct from what the AI did the rationale behind the decisions made not just the pattern of words. And so the example that I'm using is that if we follow this example from R.M.Hur and we give this analysis of frastics and new sticks then that gives the AI something very simple to look for. It's binary. It just looks for frastics. It looks for new sticks and then it looks at the language and it sees how they connect. I mean, I would say right now if you have a more complicated analysis that could probably work as well but it'd probably be really difficult to explain and since we're talking about principle this would probably illustrate the principle quite well. So that would move beyond the systems that give us something like the artistic forgeries and the weird recipes. So, yeah, it gives us a chance to have a reconstruction of a rationale and this is the nearest that I've found at the minute to something that can reconstruct a rationale. This is an AI that was programmed to review beer and you can see from the review it says this is an ordinary language review somebody's made and the AI is told to rank the beer and give it its rating but you can see it's really simple, right? Because it says a very pleasant ruby red amber colour. The AI sees the word colour and it sees the word pleasant so it gives it four. That's it really. Or five. I can't read it from here. It gives it a score based on just the words. Just an association of words. That's not really what you want. You want the normativity. You want the AI to tell you why it's a nice colour. Why is ruby red nice? Well, this can't tell you. But the RM her sort of turbocharged AI might be able to. To show that this isn't unfeasible that it isn't just the mad ramblings of a philosopher there's some stuff from AI visual recognition which is very standard in their field but hasn't migrated outside of the AI visual field and it's to do with a thing called cognitive phenomenology. So within philosophy and psychology cognitive phenomenology doesn't really get much of a hearing but it's basically the idea that so when you see red or something like that that's called sensory phenomenology it's the feeling of seeing red it's that state. Cognitive phenomenology deals with what it's like to know things. So the difference in state between knowing that 7 plus 5 equals 12 and knowing that it's very sunny today these are like things you know but they have a different sense. In visual recognition AIs this is a commonplace because they use they exploit the processing power of artificial intelligence to not just spot when something is the case which is like sensory phenomenon but also to recognise that they recognise something. So in this little diagram you can see in the first instance it's sensory phenomenology so the AI is conscious of something so you can see the X is the state it's in and the little arrow going around represents that it is in that state it's aware of that state if you can anthropomorphise. The second little boxes show the cognitive phenomenology so while the AI is aware of X that it's in the state X it's as if it's also reminded of other times it's been in state X and so it draws together a picture of all X instances and kind of classes them together and recognises the different ways it's recognised being in the X state. So that's sort of what I would be wanting it to do what a legal AI would want to do in terms of this classifying normative structures so it sees say lots of guilty verdicts but it sees lots of different ways to get the guilty verdicts so it makes a class of guilty verdict and has all the normative structures that lead you there so that it can recognise when there's something that looks like it should be a guilty verdict that's the sort of principle here and as I say this is from visual recognition in AI and that could be transported I think into textual stuff in terms of the law. This is probably more to do with the talk you're going to hear later about the neuroscientific bases for moral reasoning but it's just to show that this isn't just an AI fantasy this is something from neuroscience that shows little brain states being activated whenever you think about something you know if you're trying to remember something you use your brain so it suggests that brain activity increases when you think about thinking about things so there's a sense of cognitive phenomenology built in there so it's not just a robotic thing it's a human phenomenon depends what you think about the law. The other technical part of this is that AIs can be trained in terms of a thing called back what they call backpropagation and I've symbolised this very neatly here with a bike with training wheels so essentially you show whenever you know what the right answer should be you can show in your own network lots of stuff and tell it what the right answer is and then just let it do the figuring out until it gets it right then it remembers how it did the figuring out and then you've trained the AI to spot something so I was thinking that in terms of training in AI what you could do is again very simplistically just to illustrate if you imagine appeal courts so you have sort of a verdict here then you have an appeal decision and maybe a change so imagine you had imagine you had a conviction and then it's overturned in appeal so you would feed into the AI conviction plus appeal court equals acquittal or something and so you teach it to recognise all of those things and then it starts it then knows what it then begins to recognise when acquittal should be the thing so what you're doing is holding something that's steady and training on those things so again it's a way to move beyond just pattern recognition and to give instead some content to the normative structures and that's illustrated that here it's called convolutional neural network so in the first instance you see you put things in to the neural network and out pop other things and the first diagram is what happens whenever you have the recipe book or whenever you have the art examples you just feed things in and it spits them out again the second case is where you have the training where you hold something fixed and train it to get the right answer and that's where you're using the neural net backwards I mean even artificial intelligence experts will tell you that the bits in the middle are a bit mysterious so that's why you have to deal with just the edges because the bit in the middle it seems to work don't ask too many questions why essentially so all of that would be aimed at opening the black box because what you don't want from a legal AI is a black box where you put in some question and out pops an answer and you can't really explain why that wouldn't suit with the specific context of law you need to be able to look at why otherwise it can't really stand as a decision it's just an outcome so that takes so you need to go beyond pattern recognition the idea being that this two-step training would give you the stuff that you hold steady that you can then look backwards and see what the neural network did to get to the decision that it came to so this gives you the sort of chaining that you'd need from legal verdicts you can't just have arbitrary decisions made they have to be reasoned out and so you have a normative structure to the law that is then reflected in the AI itself so I thought of some random objections and limitations you probably have other ones but I was thinking that you could say you could object that if you had this thing in an ideal world where this worked it's not legal reasoning right it's still not legal reasoning it's too automatic there are no people involved and my answer that would be well what is right that's an open question so this could be regarded as just another tool just another thing to use within legal decision making I can't read that second one because I need new glasses yeah yeah and the second answer to it not being moral and legal reasoning is that well the purpose of legal reasoning can also be question raising right so if you come to a decision you raise a question well this would take a role in the decision making that would aid the raising of questions because if the AI did something that seemed totally wrong well then you've got something to talk about if nothing else the other objections are that it's text based right so it's very jurisdiction based and that's true but if you got the principle right then there wouldn't necessarily be a reason that you couldn't implement this across different jurisdictions or even just in those jurisdictions where it works that's still better than nothing bias import is a huge problem in algorithms because they're made by people who have to make decisions about what's reasonable in inverted commas and what's right and they don't even know they're doing it so even algorithms which appear to be objective have biases and you've seen there are examples already in courts in these states where algorithmic bias has been shown to be a problem there's also though the idea that if your AI is really biased that could still work because if your AI looks at way more precedent than you ever could comes up with something which is really obviously grossly unfair well it helps you look backwards and sort of see what's gone wrong in the precedent like the painting outside actually it says justice rewrites the law it's a bit like that if the AI is really bad at doing its job and it's only used precedent well then there's something wrong with precedent and so you've identified some sort of stream of bias that's always been there and then the last one is about legitimacy concerns again I think this can be addressed anyway within the context of treating this thing as a tool and as a possible indicator of other problems so that's about time yeah so I'll just leave that there then and that's that's the self-justifying legal AI muchas gracias Stephen si les parece lo que podemos hacer es que cierre el periodo de presentaciones y ya luego hacemos debate general entre todos dirigiéndonos a temas específicos thank you very much bueno este pues me toca a mí lo que les voy a presentar está básicamente en la misma línea que lo que nos ha estado presentado este Stephen vamos a dejar para tomar el tiempo Dani me cuentas más o menos como 15 minutos entre 15 y 45 minutos bueno este básicamente pensando en Stephen los slides están en inglés are in English slides pero voy a presentarla en español y si quieres pasar para acá ok esto es de aquí déjenme los controles de esto ahí está bueno básicamente me interesa responder una pregunta si las ciencias cognitivas y las ciencias de la complejidad pueden ayudar a la mejora de la conducta moral en el derecho y la manera en la que esto puede afectar la construcción de la realidad social para responder esta cuestión he estado trabajando desde hace varios años en una concepción que llamo constructivismo jurídico complejo se puede definir rápidamente de la siguiente forma algunos de los que están aquí ya conocen esto otros son nuevos de nota un enfoque epistémico teórico y metodológico que consiste básicamente en la integración de ciencias cognitivas cierto tipo de ciencias cognitivas no clásicas y ciencias de la complejidad para actualizar nuestra comprensión acerca de la forma en la que el derecho incide en la construcción social de la realidad a través de agentes e instituciones algunos conceptos que se dan por presupuestos que provienen de las ciencias cognitivas bueno que somos procesadores de información heterogénea procesamos múltiples clases de información y aquí estamos hablando incluso de información que está activando emociones etcétera no únicamente estamos hablando de información de carácter teórico ni proposicional aquí tendremos por el estilo de procesamiento de información la habilidad que tenemos para organizar información heterogénea que la cognición es corporizada es decir tenemos muchos experimentos actualmente que ya han descartado la idea de que somos agentes fríamente racionales no tiene sentido estar definiendo más explicaciones meramente proposicionales acerca de la racionalidad como le indicaba Verónica y hay mucho trabajo experimentado al respecto en las decisiones como diría Damasio se involucra todo el cuerpo el término modelo mental se refiere a esos esquemas cognitivos que determinan la manera en la que organizamos la información que está allá afuera como dice Von Forrester allá afuera lo único que hay son electrones protones ondas cinéticas etcétera nosotros somos los que les encargamos de procesarlo y los modelos mentales que presuponen la cognición corporalizada también presuponen cierto tipo de entrenamiento por ejemplo si asistimos a un laboratorio donde está un físico viendo una cámara de burbujas y le preguntamos que está viendo no nos dirá que está viendo burbujas sino que está contando procesos subnucleares estamos viendo las mismas burbujas pero él está viendo algo diferente lo mismo pasa con los juristas no es lo mismo saber leer lo que dicen los enunciados del código a estar viendo cosas diferentes en el código por el modelo mental de juristas la cognición es situada también es decir va cambiando de estados sin mecanismos de control consciente de switcheo por ejemplo en este momento hay cierta tensión de atencional hay ciertos elementos que está rescatando memoria de largo plazo memoria de trabajo para comprender lo que estoy diciendo etcétera saliendo de aquí todo eso se disuelve en el coffee break sin que consciente hagamos la inferencia y ahora por lo tanto coffee break lo que nos corresponde es cambiar de switch y otro estado de cognición corporizada se da de manera natural empecé a hacer conexiones con lo que decía Vero también es la cognición es situada y es resultado de interacciones sociales sin la participación de procesos inferenciales quizá el sustrato de los valores a los que ella se refería formaría parte de los elementos constitutivos de la cognición corporizada no voy a detener tanto en el concepto de en acción la idea de nichos cognitivos es muy importante y está también bien conectada con la idea de la cognición situada ante un mismo estado de cosas distintos organismos están organizando la información de manera diferente para nosotros existen vacas para este acaro lo único que existe es el olor de ácido butírico que segregan las glándulas de ella para lanzarse y tomar sangre podríamos pensar que ok está bien pero siendo el mismo organismo operamos de la misma forma pues no es cierto no está tan claro ahorita vamos a ver ese tema el término de affordance está denotando aquello que provee el entorno a un organismo a un agente en función de las propiedades del organismo este entorno le proporciona como affordance sangre a este acaro a nosotros nos proporciona leche bueno de las ciencias cognitivas de las ciencias de la complejidad sistema complejo que denota a un conjunto de elementos interactantes cuya dinámica no es el resultado de una unidad de control central tiene propiedades autoorganizativas ahí está también la posible conexión con lo que nos estaba diciendo Verónica por ejemplo cada hormiga es un agente estúpido pero de la interacción autoorganizativa de ella se emerge comportamiento colectivo inteligente cada neurón es un agente estúpido pero de su interacción autoorganizativa emerge pensamiento cada uno de estos es supuestamente inteligente pero a veces si son políticos lo que surge es comportamiento estúpido es una cosa que no acabamos de entender muy bien en la complejidad rompe totalmente lo que después volveremos a este slide el término de emergencia denota esa dinámica de sistema que surge de un sistema subemergente donde las propiedades del primer sistema ya no las podemos identificar por ejemplo cloruro y sodio son sustancias tóxicas para el organismo aisladas de la interacción autoorganizativa a nivel molecular emerge la sal donde la propiedad de la toxicidad desapareció verónica hablaba un martillo es más allá de la madera ahí estamos viendo es una propiedad emergente que es más allá de la suma de las partes como se suele decir el tema de turbulencia denota aquel input que introducimos en un sistema que modifica los procesos autoorganizativos del mismo por ejemplo una vacuna una vacuna lo que hace es activar los procesos autoorganizativos del sistema inmunológico nadie está dirigiendo uno a uno el funcionamiento de este sistema y ahora volvemos a este ¿por qué es importante este? porque aquí se conectan los dos tipos de conceptos tenemos un nicho cognitivo una casa de bolsa tenemos una serie de agentes que tienen un estado de cognición situada cierto estado de cognición también corporalizada con modelos mentales que los hacen aptos para estar siendo brokers en este proceso de una serie de artefactos constituidos todos los títulos con los cuales hacen los intercambios en la casa de bolsas nadie los está coordinando de manera general pero de la interacción autoorganizativa que ocurre entre ellos emerge la cotización de la bolsa desde luego los intercambios que hacen y lo que pueden ganar constituyen affordances que tienen sentido solo para ellos si cambiamos este nicho cognitivo por una institución jurídica nos damos cuenta que se exporta totalmente cambiémoslo por una corte cambiémoslo por una procuraduría nichos cognitivos de carácter institucionalizado donde los agentes determinan ciertos estados de cognición situada reglas de autoorganizatividad etcétera de filosofía del lenguaje tomo básicamente los conceptos de John Serler de reglas constitutivas y hechos institucionales lo que él nos dice hay ciertos hechos en el mundo que solo pueden existir porque hay reglas que los constituyen un hecho ajedrecístico solo se puede identificar en el mundo porque las reglas constitutivas del juego crearon esa posibilidad bueno aunque Serler no se preocupa especialmente por el derecho yo creo que un buen modelo del derecho se puede entender como un sistema de reglas constitutivas si se deroga la regla que establece el delito de fraude es imposible encontrar un fraude en el mundo y un elemento interesante las reglas constitutivas generan marcos de referencia donde surge o puede surgir normatividad complementaria a pesar de tener el mismo conjunto de reglas constitutivas el fútbol no encontraríamos dos juegos de fútbol exactamente iguales en el caso de las instituciones asumimos que ocurre exactamente lo mismo la parte interesante de esto es que creemos que se puede inducir a la manera del concepto de turbulencia en los procesos autoorganizativos de las instituciones y aunque no es complejólogo Philip Zimbardo que seguramente ustedes conocen muy bien como el padre de la psicología de la maldad lo mostró en su experimento de Stanford introdujo una serie de variables una serie de estudiantes y lo que obtuvo fue una dinámica autoorganizativa una normatividad emergente complementaria en la que se comportaban con la misma crueldad que los verdaderos y con los mismos problemas de depresión que los prisioneros reales lo mismo encontró en entornos reales particularmente en Abu Ghraib que es el que tuvo la posibilidad de inducir ciertas turbulencias que modificaron la autoorganizatividad del sistema de los estudiantes e hizo emerger la crueldad bueno la pregunta central es a ver si Zimbardo lo consiguió para hacer emerger el efecto Lucifer no podríamos nosotros hacerlo a la inversa y producir una especie de efecto San Jorge pues básicamente eso es lo que trataríamos de ver es parte de este proyecto bueno aquí está un ejemplo de lo que ocurre en nuestras instituciones algunos ejemplos de las decisiones negativas en nuestro entorno pues una señora indígena es detenida y está en prisión durante dos años porque supuestamente secuestró a seis agentes federales ¿cuáles fueron las condiciones de verdad del enunciado que afirmó que ella secuestró a seis agentes federales? quién sabe pero está en prisión otro caso que tenemos bueno hay muchísimos nada más hace falta asomarse un poco y ver lo que hay otro muy llamativo bueno está una chica en prisión por robo de oso de peluche en tienda departamental las pruebas son foto del oso en el estante y foto del estante sin el oso o sea si esto no es el efecto lucifero en nuestras instituciones digan ustedes qué es un agente del ministerio público dice que en México cada gente se le pide dar un cierto número de arrestados de detenidos porque tienen que cumplir ese requerimiento su eficiencia se mide a través de la estadística o de los números independientemente de si son inocentes o de si son culpables bueno una entrevista a un juez ah recuerdo el caso de un muchacho era tan claramente culpable era tan claramente inocente primera instancia que lo declaré culpable total la segunda instancia lo iba a absolver lástima que no fue así hay una explicación sistémica a todo eso pero no voy a detener bueno pues supuestamente el derecho lo que implica y está conectado así con Verónica también que hay que aplicar las normas que son objetos son artefactos objetivos que se pueden utilizar para hacer la construcción de inferencias etcétera pues ya vimos que no porque muchas de estas pueden estar soportadas por una construcción de argumentos jurídicamente válidos de lo que yo sugiero es que hablemos más bien de decisiones óptimas que deben satisfacer tres condiciones no solamente ser jurídicamente válidas sino además moralmente aceptables del universo de las posibles construcciones normativas que se pueden hacer por vía de interpretación por vía de conexión entre distintas normas y además que sean epistémicamente justificadas que no suceda lo de los ejemplos de la señora que fue detenida por secuestrar a los sabios esto implica que hay que afrentar tres tipos de problemas problemas técnicos problemas epistémicos y problemas morales la inteligencia artificial se conecta con las ciencias cognitivas contemporáneas a través del concepto de mente extendida bueno con respecto al tema de los problemas epistémicos se ha desarrollado aquí en el instituto con apoyo de CONACYT un sistema que se llama Expertius no me voy a tener mucho en esto es un sistema que ayuda a la toma de decisiones en materia de derecho de familia aquí está la asunción del conocimiento experto en derecho como sistematizador de información tanto legislativa como jurisprudencial como de dogmática como de teoría general del derecho toda esta dimensión hipertextual junto con lo que ocurre en el discurso pragmático es integrado por los operadores jurídicos para cambiar el mundo por vía performativa aquí están algunos ejemplos de las reglas que se utilizan no me voy a tener en eso utilizamos cognitive task analysis análisis de tareas cognitivas para la licitación del conocimiento de los jueces y también hicimos un análisis de expedientes particularmente analizamos 400 expedientes el área procesal en la que nos centramos fue esta en el área de la audiencia donde se toma la decisión final que es donde tiene lugar la ponderación probatoria la investigación intrasistémica es la que correspondió en las entrevistas a los jueces que son sumamente anecdóticos te empiezan a hablar de un tema y se desvían al otro preguntas por un caso y hablan de una prueba y después ya te están hablando solo de esa prueba entonces lo que tuvimos que hacer fue mecanismos de representación de mapas mentales semiestructurados y después reordenar lo que nos decían distintos jueces en función de los tipos de tareas cognitivas que tenían que realizar aquí tenemos una representación del proceso proceso jurídico y aquí tenemos las tareas cognitivas que se tienen que realizar en cada fase subfase los problemas que enfrentan en la práctica esto no está en los códigos y las maneras en las que proponen solucionar lo que es lo que alimenta el sistema se tuvo que desarrollar una cierta teoría de la argumentación dialógica y derrotante aquí vemos que estos circulitos representan las proposiciones que se afirman las relaciones lógicas de implicación las evidencias estos son argumentos convergentes es decir de carácter conjuntivo y estos divergentes disyuntivo la dinámica se ilustra muy rápidamente de la siguiente manera azul y rojo se enfrentan los círculos rojos es lo que afirma A los cuadritos rojos es lo que él sostiene como prueba la oposición dialógica y vemos algunos numeritos a los lados que corresponden al peso epistémico atribuido a las distintas pruebas como podemos ver cuando pasa gris se dio una acción de derrotabilidad 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 y consecuentemente sabemos que el que ganó fue azul como tuvimos algunos problemas prácticos para encontrar software que pudiera hacer estos esquemas ágilmente desarrollamos una manera de representación alternativa que es exactamente igual tenemos una tabla de oposición dialógica aquí tenemos las proposiciones probándum que se están enfrentando aquí están las distintas evidencias que la soportan en este sentido a una y la otra y aquí encontramos la relación de oposición dialógica entre las distintas pruebas un testigo dice a y otro testigo dice no a etcétera todo esto implica un modelo de ponderación en el cual no me voy a meter en este momento bueno aquí tenemos el análisis de estos casos llegamos a encontrar patrones y escenarios atípicos aquí está la representación desde el conocimiento heurístico el que resuelve los problemas prácticos de los jueces y cómo esas soluciones determinan la construcción de esta tabla de oposición dialógica ahí está la pantalla de expertios y aquí vemos algunos ejemplos está preguntando por la tarea realizar el problema y la solución que sugiere la comunidad incluso expertios puede puede dar algunas pistas acerca del peso probatorio que según la comunidad jurídica debe darse una prueba y hace la representación de las tablas de oposición dialógica el mismo se encarga de hacer la construcción de la tabla con los pesos correspondientes a cada una de las pruebas y hay un módulo inferencial que es el que permite hacer las inferencias para dar la respuesta final aquí están algunos de los colegas que apoyaron de alguna u otra manera miembros de la comunidad de la Asociación Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho bueno ayer viene la pregunta el segundo problema decíamos que uno de ellos tenía que ver con que sea jurídicamente justificado el otro que sea epistémicamente justificado y nos queda entonces la pregunta ¿qué hago con que sea moralmente correcto? y aquí es donde viene a cuento el proyecto que está encabezando Francisco que está con nosotros aquí me da un enorme gusto gracias por habernos hecho un espacio en el proyecto Artificial Intelligence Model Enhancement aquí está el grupo de trabajo y aquí están las universidades que estamos involucradas la investigación futura y ahora se liga con lo de Stephen bueno Model Enhancement es un proyecto básicamente comandado por el profesor Sabulesco de la Universidad de Oxford cuyo objetivo es tratar de mejorar el comportamiento moral en este caso la inteligencia artificial en la propuesta que él hace utiliza una serie de datos para servir como una especie de consejero moral él identifica distintas funciones puede servir para invitar a la reflexión moral pero puede servir también para dar consejos asesoría en casos específicos en contextos concretos el sistema que probablemente podríamos construir se ubicaría aquí hay algunos presupuestos filosóficos que creo que pueden revisarse de manera muy importante por ejemplo que el derecho está constituido por estos artefactos objetivos llamados reglas jurídicas no está constituido por una especie de mecano a partir del cual construimos identificamos las piezas esto se ve en la argumentación cuando te dicen conforme al artículo constitucional tal la ley perengana el decreto todo eso es un constructo es una constelación normativa la selección del material depende de otros factores no es que ya estén dados además siempre está abierta interpretación tanto semántica como hermenéutica los jueces pueden y deben tomar decisiones solamente procesos lógicos tampoco creemos que eso sea cierto no podemos evitar que haya emociones involucradas bueno ya viene la propuesta de que entender por moral legal enhancement como una rama del proyecto de moral enhancement cuyo objetivo es la mejora moral y el comportamiento de los operadores jurídicos asumo que puede conectarse con trabajos en neuroderecho los resultados de la inteligencia artificial hoy día son realmente impresionantes sobre todo a partir de deep learning una especie de redes neuronales altamente sofisticadas que por ejemplo han permitido que aparezca Sofía esta robot que ha impresionado a todo el mundo cuando le pregunten acerca de si algún día los robots podrán tener conciencia su respuesta así como sabes que no eres un robot también tenemos que han ganado han generado sistemas para ganar en Go un juego infinitamente más sofisticado que el ajedrez no se puede programar con los algoritmos del ajedrez y solamente le enseñaron las reglas del ajedrez y le pasaron una serie de juegos uno tras otro aprendió el sistema y derrotó 100 a 0 al campeón mundial dos robots están interactuando hasta que llega un momento en que empiezan a generar un lenguaje que los humanos ya no entienden en ese momento se tiene que parar el experimento para ver exactamente qué es lo que están construyendo la gente que está trabajando en Deep Learning en este momento dice no sabemos realmente qué hacen lo que podemos decir es que estudiando qué hacen tal vez ahora podamos entender mejor nuestra cognición bueno la propuesta sería construir una Machine Learning una máquina que pueda aprender que sea capaz de identificar patrones de decisiones óptimas a través a través del procesamiento automático de textos de decisiones judiciales aquí se imparenta con la propuesta también de Stephen a efecto de a partir del aprendizaje que hace de esos tipos de patrones óptimos aconsejar a los operadores jurídicos acerca de la mejor decisión posible en un caso específico las decisiones metodológicas serán importantes tendrá que ver con la cantidad de información que tengamos por ejemplo Machine Learning no requiere de mucha información pero no tiene toda la potencialidad de Deep Learning mientras que Deep Learning necesita manejarse con Data Mining con enorme cantidad de información y hay algo que es una área de Deep Learning que es Deep Learning y Text Mining es decir aplicada al procesamiento de textos por ejemplo el poder de esto es lo que está detrás de los traductores de Google bueno y creemos además que este proyecto puede ser compatible con los estudios acerca de lo que sucede en el cerebro emocional de los jueces por ejemplo que ocurre en la empatía Roberto Mercadillo es un especialista que ya lo deberán ustedes hizo una investigación muy interesante sobre qué es lo que pasa en el cerebro de los policías del Estado de México y ahí se ve bueno pues esas zonas de la empatía que encontró o no encontró ya nos dirá Roberto se encuentran aquí cómo creemos que podemos ligarlo parte del proyecto Fronteras de la Ciencia está implicando utilizar primero psicometría para tratar de identificar qué es lo que ocurre en los jueces cuando están procesando solamente normas y que ocurre incurre una norma y es instanciada por una proposición descriptiva y cuando se agrega la turbulencia correspondiente a una razón de carácter moral para actuar en contra de lo que dice la norma por ejemplo tenemos el caso de un chino que es detenido en México por el delito de contrabando existe otra norma en el derecho positivo que establece que hay un convenio internacional con China en materia de extradición China pide que se extradite a este delincuente la inferencia hasta ese momento sería extraditas o no la respuesta es sí si introduces un input un simple input que es una proposición que da una razón moral todo el mecanismo se modifica cuando dices sí pero en China la sanción por el delito de contrabando es la pena de muerte ¿qué pasa en el cerebro? por ejemplo en el primer caso se activa neocórtex frontal dorsolateral en el segundo caso ¿qué es lo que se está activando? se está en la ínsula anterior que está involucrada con cuestiones de ética y decisión en la parte en la parte del proyecto estamos encontrando que después de haber identificado a través de psicometría cuáles son las intensidades emocionales justifiquen su respuesta si podemos encontrar patrones entre los argumentos y los correlatos neuronales entonces podemos también identificar cuál es el tipo de argumentos sobre los cuales vale la pena seleccionar el espacio muestral con el que podríamos entronar a la machine learning o al sistema de deep learning pero como verán todo eso está ahorita en términos de investigación futura y parte de lo que estamos aquí es para hablar sobre la posibilidad de ese proyecto por lo que a mí respecta pues muchas gracias bueno ahora es el turno de Aníbal Aníbal tuve el enorme gusto de conocerlo en Oxford así como cuando se encuentran dos personas que tocan jazz y con dos o tres notas empiezan a improvisar bueno así fue el encuentro con Aníbal de repente parecíamos amigos de hace muchos años y colegas que trabajamos hace muchos años me da un enorme gusto tenerlo aquí en este nuestro instituto que también es un instituto él es graduado en filosofía por la universidad de Deusto máster en psicología social por la universidad del país vasco Euscau Errico bueno está en vasco y doctor en ciencias cognitivas y humanidades por la universidad del país vasco actualmente es investigador postdoctoral del gobierno vasco visitante académico en el Oxford Wejiro Center for Practical Ethics de la universidad de Oxford y colaborador del IFC CSIC que me imagino es una filial de la CIA ¿sí? no sé investiga en la intersección de las ciencias cognitivas biológicas y sociales ya publicado sobre estos y otros temas sus áreas de especialización son la filosofía de la ciencia cognitiva concretamente la cognición social historia de la psicología y neurociencia entre sus áreas de interés se encuentran la bioética neuroética tecnologías de biomejora psicología moral ética experimental filosofía de la neurociencia reduccionismo teórico neurofisiología evolución de la mente y cognición filosofía de la psiquiatría continuo nosológico psicopatología teoría de la acción agencia comportamiento animal colectivo cooperación y altruismo pues sin más una vez nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y de Forrest George creo que lo voy a hacer también de pies como tú porque soy un poco nervioso y puede que tire algo aquí cuando me pongan mis brazos bueno pues muchas gracias al profesor Enrique por haberme invitado y a Alma y Raúl por estar detrás de la organización y a todos los que a las administraciones que han estado apoyando este proyecto realmente es un trabajo digno de mencionar enhorabuena por todo bien el título de mi comunicación es bases neuronales de la moralidad humana un estado de la cuestión y propuesta teórica para el derecho y lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es hacer una especie de revisión panorámica de lo que sabemos hasta ahora de qué estructuras del cerebro se activan o están asociadas con nuestro toma de decisiones morales o nuestro comportamiento moral y luego me he permitido hacer una especie de especulación de qué podríamos caracterizar cómo podríamos caracterizar de una forma formal qué es lo que implica una conducta moral para su aplicación en el derecho bien el plan de mi comunicación va a ser en un primer punto hablaremos sobre la moral del cerebro de la antigüedad nos meteremos en una máquina del tiempo y viajaremos a la antigüedad las primeras personas que reflexionaron acerca de qué estructuras del cerebro o cómo es posible naturalizar la moral volveremos a meternos en la máquina del tiempo y viajaremos a la época moderna y también a la contemporaneidad en un segundo punto hablaremos de los cinco tipos de formación neurocognitiva de normas en el apartado 3 hablaremos de esta notación formal para distinguir qué es lo que implica una conducta moral y luego qué tipo de protocolos experimentales podemos utilizar para probar qué es una conducta moral y finalmente discusiones sobre cómo podemos aplicar esto en el derecho bueno como una especie de guiño o tributo al enfoque que está digamos de manera pionera implementando o introduciendo el profesor Enrique Cáceres Nieto en México y creo que también a nivel mundial podemos decirlo el enfoque de la teoría de la complejidad o las ciencias de la complejidad para entender el derecho me he permitido utilizar esta diapositiva en la que vemos cómo no se aprecia muy bien pero en la primera diapositiva de la izquierda es el cerebro humano biológico luego tenemos a su derecha internet las infraestructuras de conexión de los distintos ordenadores que permiten el que mandemos mensajes vídeos de puntos distantes en el espacio geográfico y luego tenemos abajo a la izquierda la red de los distintos aeropuertos y el tráfico aéreo existente actualmente en el mundo y luego finalmente a la derecha abajo el sistema legal vemos como todos tienen la característica en común de que son sistemas complejos bien pasemos a meternos en la máquina del tiempo viajamos al pasado y veamos que han dicho distintos autores o filósofos o incluso teólogos sobre cómo implementar la moral en el cerebro o naturalizarla a entenderla no sobre una base de explicación teológica o descansando sus argumentos en Dios o la teología sino de un enfoque materialista bueno el primero en intentar definir en qué consiste la moral fue San Jerónimo que es un padre de la iglesia de la patrística latina que de acuerdo a una interpretación hermenéutica o exégesis de un texto del profeta Ezequiel está analizando cómo el profeta Ezequiel se le aparece en una visión una bestia una bestia que tiene cuatro cabezas la de un buey la de un águila y la de un león y la cuarta cabeza ahora mismo no me acuerdo con precisión de qué tipo de figura tenía pero introduce el término sinedeisis que viene del griego discernimiento de lo que es la conducta correcta o la conducta incorrecta discernir qué es el bien y qué es el mal y de acuerdo a esta visión que introdujo Ezequiel en una de sus pasajes de la Biblia es la cabeza del águila la que en una analogía con el modelo platónico de las distintas partes del alma la cabeza es la racionalidad o esta cabeza figurativa de forma figurativa con el águila es la que permite el juicio de lo correcto y de lo incorrecto pero realmente esta expresión sinedeisis no hace referencia a discernir lo que es correcto e incorrecto porque falsamente San Jerónimo atribuyó que esto ya existía en la literatura o digamos en el pensamiento griego pero es una falsa atribución porque quien realmente sí que empezaron a utilizar el término de discernir entre lo correcto y lo incorrecto el bien y el mal eran las élites romanas entre ellos Sénica o Cicerón que sí que utilizaron lo que es el concepto el vocablo consciencia que antes de significar como ahora lo entendemos la mentalidad subjetiva o la experiencia consciente que tenemos sobre la realidad los seres sintientes hacía referencia antes del siglo XVII al conjunto de conocimientos sobre el bien y del mal y quien realmente sí que lo utilizó por primera vez fueron los filósofos romanos o las élites romanas nos metemos en la máquina del tiempo vamos hacia adelante y nos encontramos que la naturalización de la idea de lo que es la moral la conciencia de discernir lo que es correcto y lo incorrecto lo hicieron un grupo de aristócratas nobles o autores de lo que se conoce la escuela de la ilustración escocesa ahí les tenemos y empezaron en lugar de hablar de sinetesis como concepto griego de discernimiento del correcto e incorrecto conciencia que hace referencia al conjunto de mandamientos y provisiones y que es como interpretable como un regalo de Dios empezaron a utilizar términos como sentido moral instinto moral facultad moral en la que ya empiezan a naturalizar la capacidad que tenemos los seres humanos de distinguir lo que pueda ser correcto incorrecto justo o injusto nos metemos de nuevo en la máquina del tiempo vamos a la actualidad quizás una de las figuras más significativas en lo que es el estudio de la neurociencia de la moral o el estudio de qué mecanismos están asociados con nuestra conducta moral y la capacidad de discernir qué es lo correcto o lo incorrecto es Antonio Damasio que rescatando de los análisis de la historia casos de pacientes que tienen patologías neuropsicológicas y que afectan a su conducta encontró el caso de Phineas Cage que fue un trabajador del ferrocarril norteamericano que trabajaba haciendo voladuras controladas para abrir paso a la red ferroviaria y tuvo un accidente en el cual esa barra que le veis en su fotografía que media como 1,5 metros de longitud y 3 centímetros de diámetro le atravesó por la mejilla izquierda saliéndole por la parte superior de la cabeza esta persona a partir de este accidente sufrió un cambio radical y drástico en su conducta era una persona responsable iba todos los días a trabajar tenía un gran círculo de amistades pero a partir de ese accidente se volvió una persona impulsiva una persona que dejó de ir a trabajar no cumplía con los pagos de sus deudas y se sintió interesado Antonio Damasio con colaboradores porque parece ser que encontraron qué estructuras en la corteza prefrontal pueden estar digamos asociadas o ser responsables de la capacidad de toma de decisiones que puedan ser correctas o incorrectas a un nivel social por tanto tenemos que en la contemporaneidad Antonio Damasio y colaboradores empiezan ya a naturalizar este concepto que habiendo viajado en el tiempo veíamos que se concedía como un regalo de Dios o se empezaba a naturalizar por parte de los filósofos modernos pero ahora ya teníamos aquí las evidencias fisiológicas las partes del cerebro que son responsables de la toma de decisiones morales bueno Damasio no es el único que trabaja en la neurociencia moral desde la década de los 80 hasta la actualidad tenemos como distintos autores han realizado distintas aportaciones y hitos como por ejemplo la distinción convencional moral de Helio Turiel en el que distinguen normas convencionales de normas morales donde los niños incluso antes de cumplir los cuatro años ya saben que una norma convencional es ir con un uniforme al colegio pero una norma moral es no pegar a tu compañero de colegio esta distinción parece que en el desarrollo ontogenético está muy presente incluso antes de cumplir los cuatro años otra gran hito otra gran aportación dentro de la neurociencia moral se encuentra la de James Blair en el que aplica esta distinción entre normas convencionales y normas morales para estudio con personas que tienen diagnosticados psicopatologías en el que encuentra cómo estas personas no son capaces de distinguir entre estas convenciones normas convencionales o normas morales personas que tienen psicopatología no tienen remordimiento y no son capaces de diferenciar por carecer de empatía entre lo que pueda ser una convención social de una norma moral Jorge Moll ya utilizando técnicas de neuroimagen en distintos estudios con el programa de investigación que tiene ha examinado el cerebro de personas que están en el escáner mientras se le presentan enunciados morales y enunciados fácticos y encuentra como hay una activación selectiva de determinadas estructuras en el cerebro cuando se le presentan a las personas enunciados específicos sean morales o enunciados fácticos Jan de City es otro investigador en el que se ha centrado particularmente en el desarrollo de la empatía y Michael Tomasello con sus estudios de psicología comparada con animales primates no humanos ha desarrollado distintas teorías sobre el origen de la cooperación y Martin Novak y otros neuroeconomistas como Ernest Fer o Simone Gatcher hablan de lo que son los supercooperadores o los altruistas los castigadores altruistas personas que son capaces de cometer un sacrificio personal para hacer cumplir una determinada norma aunque suponga ese coste personal esto es más o menos lo que podemos llegar a saber hoy en día de qué estructuras o qué correlatos neuronales tiene la moralidad tenemos como la corteza prefrontal media que es esa parte del cerebro en naranja la corteza anterior cingulada que es la que está en morado no sé si alguno distingue bien los colores que estoy enunciando si tenéis algún problema en qué colores me estoy refiriendo son la parte naranja la que es en la corteza prefrontal media ¿tienes el láser también para ah vale perfecto es el puntito ese de frente el botón esta es la corteza prefrontal media esta es la corteza anterior cingulada esta es la corteza prefrontal dorso lateral esta es la corteza órbito frontal y este es el sulco temporal superior posterior y la junción temporoparital y cada una tiene digamos está asociada con los distintos estudios por ejemplo la corteza prefrontal media está asociada con la capacidad de distinguir estados mentales que hacen referencia a uno mismo o a referencia de otras personas la corteza órbito frontal está encargada de computar el valor de las distintas alternativas o cursos de acción la corteza cingular anterior es como un detector de los errores cognitivos o sea cuando sabemos con cierto grado de certeza que lo que vamos a decidir es correcto o es incorrecto y la corteza prefrontal dorso lateral por los estudios de Damasio y la hipótesis del marcador somático es la que viene a computar o aglutinar toda la información que viene del sistema límbico que estará por aquí de las emociones para tomar decisiones sobre la base de determinadas emociones que tenemos y el suco superior temporal y la junción temporoparital está implicada en el suco temporal superior en analizar la dirección de la mirada y otras características de las expresiones faciales de la emoción y la junción temporoparital en la teoría de la mente o cognición social luego también en lo que es el cerebro interno estas estructuras también están implicadas en la toma de decisiones morales por ejemplo el estriato que está asociado con el procesamiento de las recompensas y la ínsula que principalmente es asociada a emociones morales como el disgusto o el asco y la amígdala que todos bueno que más o menos por los estudios y distintos estudios a lo largo de la neurociencia están identificados con el procesamiento de las emociones tanto positivas como negativas cinco tipos de formación neurocognitiva de normas bueno podemos estar aquí yo creo que igual más de tres días del seminario discutiendo hablando sobre qué es la moral pero todos podemos estar de acuerdo que la moral evolutivamente cumple una función que es la de coordinación social invocando valores y normas es decir permite resolver conflictos que tenemos entre las personas porque somos eminentemente animales sociales las normas se pueden entender como reglas constitucionarias que coordinan nuestras interacciones con otras personas los mecanismos de aplicación de estas normas son tres los que la literatura distingue que pueda ser por pura coordinación como dar un beso o dos dependiendo de los factores culturales me acuerdo esta mañana que cuando le iba a dar los besos a Alma le he dado uno bueno yo le iba a dar dos pero ella esperaba solo uno o sea que hay diferencias culturales a la hora de ya se acostumbró se entrenó muy rápido como la red neuronal no más hizo falta un experimento tengo otras expectativas bien otro mecanismo en el que nos permite aplicación de las normas es el castigo o la retribución por violación de la norma ya sea penas de cárcel como pueden ser las normas legales o multas por saltarse una señal de tráfico y luego también otro mecanismo de aplicación de las normas es la internalización de las normas respetar la cola y el turno cuando esperas en el supermercado no hay un código no hay una ley escrita una norma escrita pero todos nos coordinamos por emergencia o por estos guiones que tenemos socialmente para saber responder ante una determinada situación social para hacer cumplir las normas se requiere principalmente un sistema de rendición de cuentas formal o informal y una parte encargada de castigar el incumplimiento puedan ser las fuerzas de seguridad del estado o digamos la división de poderes ejecutiva la contability es la expresión que utilizan en la literatura de investigación sobre las normas empírica que hace referencia a la expectativa explícita de que uno será llamado a justificar sus creencias sus sentimientos o acciones ante otros y esto es lo que permite que las normas más o menos se cumplan lo que caracteriza la contability son dos tipos de pensamiento o dos tipos o estilos cognitivos el pensamiento exploratorio propio de quienes se sienten obligados a responder ante otros los que tienen un mindset de accountability propio y luego también el pensamiento confirmatorio que es el intento unilateral de racionalizar un punto de vista determinado propio de quienes no tienen que rendir cuentas ante otros las tres condiciones para el pensamiento exploratorio el característico como estilo cognitivo de la accountability son que las decisiones que vas a tomar tendrán que tener una respuesta por parte de la audiencia los puntos de vista de la audiencia se desconocen y las decisiones los decisores saben que la audiencia está bien informada o tiene información de cómo son las consecuencias o qué implicaciones tiene la decisión que vas a tomar luego también hay otra distinción muy básica dentro de la literatura que son las de normas descriptivas o normas prescriptivas las normas descriptivas son aquellas que informan sobre cómo otros se comportan en la misma situación y las normas prescriptivas informan de qué se ha de hacer en una determinada situación o contexto un caso o ejemplo en el que podemos ver cómo estas dos dimensiones pueden ser congruentes o incongruentes es el caso de tirar la basura a la papelera por ejemplo aquí hay un caso esta imagen ilustra claramente cómo la dimensión prescriptiva o descriptiva de una norma la de no tirar basura al suelo sino tirar a la papelera están digamos en conflicto y aquí observamos cómo también de nuevo se pueden poner en conflicto estas dos dimensiones de las normas entre la dimensión prescriptiva y descriptiva está prohibido tirar basura a la calle al suelo pero la gente lo tira en la imagen inferior no sé si se aprecia bien la basura la basura está amontonada lo cual quiere decir que está prohibido tirar basura al suelo pero de hecho alguien la ha recogido por tanto una persona que esté en la situación de si tirar basura o no tirar basura tendrá un conflicto entre esta dimensión normativa o prescriptiva de las normas en este caso de tirar basura al suelo otra distinción que creo que ha mencionado Enrique son las normas regulativas o normas constitutivas las regulativas son las que marcan lo que se ha de hacer las normas constitutivas constituyen y dan pleno sentido a una determinada acción como en el caso de las reglas del ajedrez sin las cuales no se podría estar jugando al juego del ajedrez porque son normas que hacen que el juego sea el juego que es y creo que se debe esta distinción a John Rawls a John Sell a John Sell vale y la teoría de los cinco fundamentos de la moral o cómo se forman neurocognitivamente las normas los cinco bases de normas que distintos antropólogos culturales y sociales y psicólogos sociales han investigado y que se recoge la teoría de los cinco fundamentos de la moral de John Hayd y colaboradores por el cual tenemos como hay un fundamento que se basa en el cuidado y el daño que está basada en nuestra evolución y neurobiología de mamíferos sociales que establecemos lazos de apego y de cuidado con nuestra aborgenia y entonces surgen valores o normas morales de cuidado y de no hacer daño a otras personas justicia y engaño que surge de nuestra historia evolutiva como cazadores y recolectores que viven en comunidad donde hay una interacción de reciprocidad con otras personas y que está basada en la justicia y no en el engaño porque evidentemente engañar a un compañero de tu comunidad puede suponer un castigo o una mala reputación que se te asigne y entonces no podrás formar parte del seno de la comunidad luego también está la lealtad a tradición porque las estructuras jerárquicas son las que principalmente han dominado nuestra vida en sociedad la autoridad y la subversión que hace referencia a esta especie de jerarquía de la estructura social y organización de los seres humanos y la santidad y la pureza que hace referencia a los ritos o valores de carácter más religioso que también han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad aquí me permite un poco especular ya hablando de lo que es el aparato notacional mínimo un formalismo simple de conducta moral bueno uno de los primeros autores en hacer referencia a una especie de forma o fórmula en la que distinguir la justicia fue Aristóteles en el libro quinto de la ética nicómaco en el que vemos como el agente A la letra minúscula A o el agente B letra minúscula B tienen determinados resultados porque aportan algo a una interacción y tenemos ahí la letra en mayúscula A que son las aportaciones o sea lo que contribuye una determinada persona y lo que resulta de esa interacción de participación entre dos personas este ratio viene a decir que de acuerdo al mérito o de acuerdo a la aportación de cada persona le corresponde un determinado mérito y esto es lo que ciertos investigadores han denominado el origen formalístico del sentido de equidad o de justicia nuestro propio formalismo se caracterizaría por tres puntos principales uno es el de presentar este formalismo para clarificar qué sería o qué no sería una conducta moral usar el formalismo para determinar qué debe contar o no debe contar como evidencia de una conducta moral de un agente y tomar un ejemplo de la conducta moral intuitiva para exponer qué condiciones establecidas en 3.1 son satisfechas bien tenemos la fórmula más abajo que sería que toda conducta de un agente cognitivo se describe de manera formal y simple como C equivalente a una función de E I D y Q que cada letra vendría a significar E todos los estados internos del agente o sistema y todos los estados informativos que median o afectan estados internos con representación de objetivos la D toda información dinámica obtenida a través de los sistemas perceptuales incluido canales autónomos viscerales o propios efectivos y Q para referir a la retroalimentación de los bucles sensoriomotores es decir el agente en este caso un organismo en interacción con el entorno no sé si tenéis alguna duda en esta especie de formalismo o lo que significan cada una de esas letras que debe contar como una conducta moral apropiada bueno pues otra especie de pseudo fórmula en la que es equivaldría a la función de ER entre paréntesis prima y prima de prima Q prima donde es ese estado mental que conlleva información sobre otro estado mental si el estado de es que es el agente covaría con el estado de otro estado mental de una manera fiable porque en cierta medida el universo de la moralidad es una relación diádica una relación entre dos personas o puede ser que una persona y el espectro de la comunidad en general por tanto toda conducta moral es producida por un estado mental dependiente que representa otro estado mental de aprobación o desaprobación de una audiencia acerca de la conducta de ese propio agente y donde cada prima denota el estado de la variable correspondiente de otro agente cognitivo audiencia de tu conducta que aprobará y fer que denota la capacidad del otro agente de juzgar tu conducta moral no sé si está bastante claro esta sería otra notación formal que igual me permito si tenéis alguna duda seguir adelante porque hay otras personas que están en el panel cualquier duda que tengáis ya la podría resolver estas serían las condiciones de una conducta moral que sería un modelo analítico de conducta moral donde una conducta C en una situación S es moralmente correcta denotado por la letra M mayúscula cuando satisface las propiedades P con un valor V en un tiempo determinado C se derivaría del formalismo notacional simple obtenido más arriba que he explicado seguido de la conducta moral la propiedad de 3.1 S se determina a partir de los cinco tipos de formación neurocognitiva de normas que también hemos explicado más arriba y cualquiera S surgida de una violación de normas de cualquiera de los cinco fundamentos de la moral es una situación que estipula una conducta moral con las propiedades P definidas por la norma violada en cuestión con un valor V obtenido de la expresión de aceptación de la norma y sus correspondientes emociones morales como culpa, rabia, orgullo, vergüenza, etc. ¿Qué protocolos experimentales para probar estas conductas morales? Bueno, aquí las técnicas de la teoría de juego son las que principalmente vienen a satisfacer esta necesidad de cómo medir experimentalmente lo que requiere una conducta moral y cómo podemos aplicar esto al derecho bueno el derecho es un sistema complejo el cerebro es un sistema complejo e implementar o descubrir y descubrir la implementación de la moral en el cerebro también se rige por principios complejos ¿qué distintas disciplinas o áreas o estudios que pueden dar respuesta a uno o dos pues serían el neuroderecho que va a haber una comunicación por la tarde el constructivismo jurídico complejo como enfoque utilizado por el profesor Enrique y también la jurisprudencia experimental que también estará reflejada aquí con algunas otras ponencias y por supuesto los estudios empíricos legales por concluir todo sistema complejo adaptativo tiene una serie de características que esto sería las características que tendríamos que tener en cuenta para entender tanto la moralidad como fenómeno complejo y el cerebro que va a implementar esa moralidad como también fenómeno complejo muchas gracias por vuestra atención bien pues muchísimas gracias están en Oxford en algún momento estuvimos trabajando en un piso ranzote grandote lo llenamos y decíamos lo que nos falta es quiero una palomita nada más así en color verde lo que nos falta es el formalismo entonces me da mucho gusto que nos hayas enseñado cómo resolviste el tema de la palomita muchas gracias iba a decir que no sé se enseñan la palomita pero en México eso se presta muchas interpretaciones bueno ahora vamos a tener la intervención de Karen Mellady Cárdenas Almanza y Nino Ángelo la presentación será a cargo de Nino Nino también ha estado con nosotros desde el inicio de estas conferencias Karen Mellady es candidata a doctor en ciencias de lenguaje por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla maestra en ciencias de lenguaje por el mismo instituto licenciado en humanidades y lengua castellana por la Universidad del Atlántico Colombia Nino por su parte Nino por su parte es maestro en ciencias cognitivas por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos filósofo por parte de la Universidad del Atlántico Colombia y actualmente es becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la CIT México nos van a presentar Moral Grammar Moral Enhancement y Cognitive Enhancement adelante por favor muchas gracias Nino una vez más gracias a usted doctor buenos días a todos bueno básicamente agradezco la invitación sobre todo porque yo soy bastante un escéptico frente al tema del mejoramiento moral y del progreso entonces básicamente vine fue como aprender de qué manera se podía digamos a ver este mejoramiento moral y en ese sentido mi charla está centrada más bien es como desde el modelo de la gramática moral universal de Mijail podría haber una especie de progreso moral ¿no? porque aún así me cuesta entender un poco por ejemplo lo que planteaba ahorita Aníbal de situar la moral digamos en el cerebro ¿sí? y sobre todo el tema de emociones morales dejando a un lado también en términos de la interacción la parte contextual y pragmática ¿no? entonces en ese sentido voy a ser como el que esté que no esté a tono con la mesa ¿no? pues es obvio que el mejoramiento moral no es una novedad en términos de filosofía ¿no? pues ya los filósofos de la Grecia clásica entendían la mejora moral como algo alcanzable mediante la educación moral parece ser que con el uso de la del biomejoramiento y de las nuevas tecnologías lo que se quiere digamos es agilizar el proceso dado que la educación moral parece ser bastante larga caduca y efectivamente bastante digamos ahora mismo retrasada en comparación a los avances de la tecnología entonces en ese sentido digamos que en el contexto contemporáneo se está manejando un matiz diferencial al clásico griego porque recientes investigaciones sostienen que también es posible la utilización de las nuevas tecnologías como la ingeniería genética o las drogas para el biomejoramiento moral entonces este mejoramiento moral por tanto sería una dimensión integral del mejoramiento humano que es necesario atender y las preguntas básicamente que entonces todos se harían es cómo es posible este mejoramiento moral en qué medidas y cuáles medios se podrían aplicar para mejorar moralmente al ser humano y cómo podría utilizarse estas nuevas tecnologías como la ingeniería genética o los psicofármacos para lograr digamos el mejoramiento moral de forma similar a como están empleados en el mejoramiento físico cognitivo entonces dado de que me parece a mí que en la literatura contemporánea sobre lo que es cognición moral la gramática moral universal de Mijail y Hauser son los que han propuesto de manera más amplia como lo que son las bases cognitivas de la toma de decisiones morales y legales entonces me voy a concentrar en esta primera parte en hacer una revisión de algunos aspectos de este proyecto de investigación Mijail por su parte argumenta que gran parte de nuestra capacidad para tomar decisiones en el ámbito de la moralidad y la ley están conectadas como todos sabemos inspirándose en el trabajo de Chomsky y de Rawls Mijail sostiene que el conocimiento moral es tácito que está basado en una gramática moral contenida en el cerebro Mijail identifica como las preguntas centrales para una teoría de la cognición moral las siguientes uno es que constituye el conocimiento moral como se adquiere este conocimiento moral y esto es importante porque la medida en que está conectado el conocimiento esta mejora cognitiva de los procesos de cognición moral serían digamos los elementos a tener en cuenta para posteriormente elaborar todo un trabajo sobre un mejoramiento moral cómo se usa el conocimiento moral la otra pregunta sería cómo realiza físicamente el conocimiento moral o cómo se realiza este conocimiento en el cerebro y cómo evoluciona el conocimiento moral en la especie al describir las características principales de lo que él considera nuestra capacidad moral innata Mijail hace una serie de afirmaciones claves sobre la naturaleza de la mente y la gramática moral uno es que la mente cerebro contiene una gramática moral dos es que la manera en la que se adquiere esta gramática implica que al menos algunos de sus atributos centrales son innatas dos de innato se usan un sentido disposicional para referirse a sistemas cognitivos cuyas propiedades esenciales están en gran parte predeterminadas por la inherente estructura de la mente tres las intuiciones morales se explican mejor suponiendo que los individuos poseen un conocimiento tácito de reglas conceptos o principios específicos nuestra discusión se centra en dos afirmaciones que en principio resultan filosóficamente sospechosas que hace Mijail sobre la relación entre la mente gramática moral y conocimiento moral estas afirmaciones son primero que el razonamiento moral es una cuestión de aplicación inconsciente de reglas principios y algoritmos específicos de dominio segundo el conocimiento moral está en el cerebro como podemos observar la primera afirmación se refiere a que la metodología de la mente para abordar problemas éticos implica una combinación de seguimiento de reglas inconscientes e interpretación la segunda afirma que los resultados de este proceso interpretativo constituyen conocimiento y que este conocimiento se encuentra en el cerebro la primera afirmación es decir que podemos explicar la condición moral al postular que la mente sigue las reglas al interpretar inconscientemente si los casos particulares caen dentro de su ámbito se enfrenta a dos problemas distintos el primer problema tiene que ver con la idea de que para comprender lo que una regla requiere en una circunstancia particular necesitaríamos interpretarla el segundo problema tiene que ver con la idea de que seguir una regla es algo que una persona hace inconscientemente estas afirmaciones se basan en nociones problemáticas de lo que es interpretar y seguir una regla la afirmación de Mijaíl de que aplicamos reglas a los escenarios a través de la interpretación es una hecha en una amplia variedad de disciplinas humanísticas y científicos sociales el problema básicamente que veo allí es digamos un reclamo conceptual si la comprensión de una regla o las particularidades del contexto al que se pueda aplicar la regla primero requiere su interpretación entonces no hay razón para que la interpretación en sí misma no necesite interpretación de manera similar este proceso es lo que Wigstein ha denominado o en la literatura y etcétera Wigsteiniano se ha denominado como el argumento de la regresión infinita de la regla ¿no? este proceso de regresión interpretativa puede continuar infinitamente por lo tanto el término de regresión infinita es lo que se ha utilizado como ya mencioné para describir este argumento en contra la idea de que para ser entendida las reglas deben ser interpretadas primero esto pues como saben en el parágrafo 201 Wigstein señala todo lo que es el argumento y el problema de lo que es seguir una regla ahora ¿por qué Wigstein cuestiona la importancia de la interpretación como una explicación del significado de una regla o lo que la regla requiere? el punto aquí es que si entender una expresión o un signo era una cuestión de interpretación que es solo otra expresión o signo entonces la interpretación misma requeriría su interpretación y así sucesivamente este argumento pretende cuestionar la idea de la comprensión como interpretación allí Wigstein nos exhorta a repensar la idea de que antes de que podamos entender un enunciado debemos primero interpretarlo comprender una regla y lo que se requiere es fundamental para participar en una práctica la interpretación por el contrario es una actividad en la que participamos cuando se rompe nuestro entendimiento por ejemplo hay más de una forma de entender una regla en una circunstancia dada la idea aquí es que el seguimiento de reglas no es únicamente un fenómeno mental dicho sucintamente Wigstein reubica la normatividad es decir la distinción entre lo correcto e incorrecto en la acción específicamente en la acción social la normatividad del seguimiento de la regla el fundamento de lo correcto y lo incorrecto no se encuentra en el acuerdo de los demás como tales por el contrario el acuerdo de los seguidores de la regla a lo largo del tiempo es la base del entendimiento el acuerdo es una característica necesaria de la normatividad de nuestras prácticas pero el acuerdo debe ser una periodicidad en reacción a las circunstancias es decir una acción irreflexiva en contexto en resumen cuando decimos que debe haber acuerdo en las acciones lo que realmente estamos diciendo es que debe haber armonía en la aplicación a lo largo del tiempo esta armonía en la reacción en la aplicación es constitutiva de todas las prácticas incluida la práctica legal es la base de nuestros juicios morales y legales así la distinción entre seguir reglas correctas e incorrectas es una cuestión de acuerdo en la comunidad en juicio a lo largo del tiempo la idea del seguimiento inconsciente de las reglas por lo tanto desde una perspectiva viguesteniana a la cual madiero no tiene sentido seguir una regla o hacer juicio sobre lo que una regla requiere distinguir entre la acción correcta y la incorrecta todo requeriría entonces un rol para los demás en la constitución intersubjetiva de las normas de corrección la visión de Mijail del seguimiento inconsciente de reglas nunca gana atracción porque nunca se mueve más allá de lo que él ve como una versión de la constitución interna de la mente esto también es aplicable a Chomsky digamos a Hauser y a todos los que se adhieren a este proyecto digamos internista de las reglas entonces igual aplica para ellos al igual que las reglas de la gramática lingüística de Chomsky las reglas morales de Mijail entonces se postulan como innatas como he dicho esta afirmación desde una perspectiva vigestiniana carece de sentido pues como puede decirse que un niño sabe como seguir las normas morales sin ser consciente de ellas en otras palabras antes de que un niño aprenda siquiera una sílaba del lenguaje como puede decirse que posee conocimiento moral el problema planteado por estas preguntas no se puede evitar afirmando que seguimos las reglas inconscientemente una vez más el problema es conceptual seguir una regla incluye una panopla de actividades normativas cuando seguimos las reglas podemos hacer lo siguiente una justificar nuestro comportamiento por referencia a la regla dos consultar la regla del decidir un curso de conducta tres algo que corría nuestro comportamiento y el de los demás haciendo referencia a la regla cuatro interpretar la regla cuando no entendemos lo que se requiere es difícil ver cómo estas actividades normativas son posibles cuando no conocemos la existencia de una regla bueno sí por supuesto podemos actuar de una manera consistente con una regla pero eso no sigue la regla pasamos ahora a la segunda y más fundamental afirmación de Mijail de que la mente o el cerebro contiene una gramática moral y por lo tanto que este conocimiento está ubicado en el cerebro él presupone que el objeto de la explicación en este caso el conocimiento moral se encuentra en algún lugar del cerebro lo que Hauser ha denominado como una especie de órgano moral que hasta ahora no han encontrado debido a la complejidad moral simplemente tenemos áreas prefrontales se activa parte donde están emociones pero en realidad el órgano como tal no se ha podido establecer y creo que eso también pasa con Chomsky a futuro la ciencia no lo dirá y llevamos años en tratando de encontrar también ese órgano del lenguaje en la visión de Mijail el conocimiento moral que está en el cerebro sin embargo este conocimiento no es una cosa digamos localizado como tal verdad o en cualquier parte saber algo como hacerlo o como es eso es una habilidad conocer es un verbo de éxito conocer algo no es estar en un estado determinado ni es estar en posesión de una estructura particular de mente o cerebro conocer algo no es estar en un estado de esta posesión al igual que otras habilidades verdad como el conocimiento de las reglas morales porque éstas se exhiben en el comportamiento los criterios para la atribución de conocimiento consisten en actuaciones correctas conocimiento entonces incluye entre otras cosas poder detectar el error explicar el error y corregirlo al hacer estas cosas uno demuestra que uno conoce las reglas no que la mente o el cerebro las contienen además de confundir una habilidad con una cosa o estar en un estado particular hay un segundo problema relacionado este problema surge de la presuposición de que el conocimiento moral tiene esta ubicación Mijail ubica esta gramática moral como hemos dicho en el cerebro pero parece ser que no tiene una ubicación corporal si necesitamos un cerebro para saber esto es entendible todos necesitamos un cerebro para saber para tener información pero esto no significa que el conocimiento se haga localizado en el cerebro más que eso hay algo llamado por ejemplo caminar que se encuentra también en las piernas finalmente hay un tercer problema con esta afirmación de que el conocimiento moral está contenido en el cerebro este problema surge de esta relación entre conocimiento y verdad tener conocimiento moral significa que las cosas conocidas son verdaderas es decir lo que se conoce es cierto o en un sentido pragmático estas creencias que tengo las guardo por verdaderas por lo tanto incluso si el cerebro contiene esta gramática moral y la usa para interpretar y clasificar patrones de hechos reglas principios y juicios producidos calificarían como conocimiento moral en oposición a estas creencias morales si y solo si son verdaderas pero Mijail en su modelo no proporciona argumentos para la adecuación normativa de los resultados producidos como resultado de una gramática moral postulada creo que no me dar tiempo de la otra parte pero básicamente la otra parte que sigue es digamos un poco en la tónica que iba Aníbal de Jai y todo lo que es digamos el intuicionismo moral de Jai era mostrar que digamos en esta gramática moral universal dada la complejidad de recursos cognitivos que postula Mijail como por ejemplo por un sentido de la justicia debemos de tener primero un sistema de conteo para poder saber lo que es equitativo y no digamos que en ese caso habría que como objetar por ejemplo preguntarle en este modelo de gramática moral a Mijail como a través del biomejoramiento por ejemplo nosotros pudiéramos apuntar a cada una de estas partes que se requiere digamos para poder postular o emitir un juicio moral es decir como mejoraría por ejemplo mi sistema de capacidad numérico para poder tener juicios que en donde se encuentren ubicados digamos contextos en donde se requiera el sentido de justicia de equidad bueno más adelante no se podría discutir otras cosas muchísimas gracias bien pues ahora ahora continuamos con Roberto Mercadillo su trabajo sobre empatía y modalidad en el cerebro de los policías mexicanos es psicólogo de formación básica obtuvo grado de maestro en ciencias y de doctor en ciencias biomédicas en el instituto de neurobiología de la UNAM ha realizado estancias de investigación en Lisboa en la Complutense en París su curiosidad en la neurociencia social lo llevó a investigar el comportamiento de primates en la no sé por qué en la sociedad mexicana no dicen la selva mexicana yo creo que te dedicas a cuestiones de partidos políticos la forma de vida en los mayas yucatecos la compasión de la violencia de los policías en Ciudad Netahualcóyotl que para nuestros compañeros de fuera es una zona altamente conflictiva ya como Vallecas en España una cosa así actitudes de paz en los campamentos de refugiados en Argelia y la cognición de personas en situación de calle ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad de Anáhuac representante mexicano en coloquios internacionales sobre cerebro y agresión y catedrático del CONACYT en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa es autor de 30 artículos en revistas especializadas y los libros Evolución y Comportamiento de monos, simios y humanos y el que les comentaba Retratos del Cerebro Compasivo una reflexión en la neurociencia social los policías y el género sin más entonces le damos la palabra a Roberto bienvenido a este instituto gracias Enrique gracias a la mesa gracias por compartir el trabajo de un psicólogo neurobiólogo experimental en este ámbito que no estoy muy familiarizado para dialogar justamente por eso es interesante y yo voy a hablar sobre todo de algunos experimentos muy puntuales que hemos llevado a cabo pero que creo reflejan todo el las propuestas teóricas vertidas en la mesa hasta ahorita entonces que bueno porque me ahorraron varias horas de teoría para irme directamente al método o a los resultados el vínculo entre empatía y moralidad en el comportamiento humano no es algo nuevo había sido ya planteado desde hace mucho tiempo está muy presente en la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith ya a mediados de 1700 que entre otras muchas cosas fundamentalmente plantea un principio de aprobación moral basado en el sentir no solamente de la gente sino de un tercero entonces gracias da a la simpatía como la denominaba él un peso fundamental como una experiencia emocional para poder emitir juicios y realizar actos de tipo moral la propuesta de Adam Smith es retomada a principios de los 2000 por Jonathan Haidt es reconfigurada a partir de propuestas más contemporáneas sobre las emociones las denomina la teoría de las emociones morales ya no sentimientos algo menos ambiguo y más que definir conceptualmente las emociones las intenta categorizar a partir de los estímulos que las desencadenan y acciones que motivan que es un cierto consenso al que se ha llegado desde diferentes disciplinas las emociones morales van a caracterizarse por ser emociones o experiencias subjetivas desencadenadas por la percepción u observación de quebrantamientos morales y que van a motivar actos prosociales esto es a intentar restituir aquel valor que se percibió quebrantado dentro de las cuatro familias de categorías de emociones morales propuestas por Haidt las involucradas en el sufrimiento del otro que incluyen fundamentalmente a la compasión se tornan como las emociones morales prototípicas por ser aquellas que favorecen de manera más importante la cohesión social y se dirigen a intentar mantener el bienestar físico lo más básico del ser humano en 2005 iniciamos un proyecto para estudiar las bases neurobiológicas de la compasión definida operacionalmente de esta manera en congruencia con la propuesta de Haidt y de algunos otros autores un sentimiento o experiencia de pena o aflicción desencadenado cuando se percibe el sufrimiento o pena de otro cuya tendencia a la acción es confortar o aliviar el sufrimiento percibido y notarán que esta definición tiene dos componentes bien diferenciables un componente de tipo empático a través del cual puedo inferir el estado interno de la otra persona a través de una habilidad para proyectar o imaginar cómo uno mismo podría pensar o sentirse en la posición de alguien más particularmente en un estado de sufrimiento y un componente de acción o ejecutivo que en términos cognitivos es un componente motivacional involucrando el sentido del deber y el juicio público realizado por las acciones tanto de la gente como del otro hay un componente ejecutivo y un empático uno moral y uno más experiencial involucrado en la misma definición lo cual permite ya cierta movilidad en el ámbito experimental con esa definición en mente validamos ciertas fotografías del Archivo Internacional de Imágenes Afectivas los validamos en México en diferentes dimensiones emocionales fotografías categorizadas en diferentes contextos mostrando sufrimiento o potencial sufrimiento de personas desde potencial sufrimiento social donde hay un agente claro contextos sociales donde no hay un agente claro enfermedades expresiones de tristeza indagamos algunas dimensiones emocionales asociadas a estas fotografías aquí tenemos un ejemplo de la Valencia un nivel de agrado o desagrado desencadenado por estas fotografías y comparamos los datos con las bases de datos ya existentes en España Brasil y Estados Unidos y notamos que particularmente en el caso de las fotografías de tipo social aun cuando hay diferencias entre los diferentes países diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la intensidad de la de la Valencia o agrado o desagrado producido también hay cierta dirección más o menos uniforme en todos los países lo cual nos indica sí son emociones muy relativas a contextos a contextos culturales atribuciones e interpretaciones muy propias de cada grupo que las evaluó pero también hay una cierta universalidad independientemente de estos diferentes grupos por lo menos estos cuatro y eso nos nos lleva a considerar la compasión sí como una emoción social y culturalmente dependiente en etapas recientes de la vida humana muy particular pero también con cierta universalidad compartida con los mamíferos la empatía con los mamíferos en general la empatía es uno de esos elementos una vez seleccionadas estas fotografías pues hicimos un diseño experimental relativamente sencillo a un grupo de personas los pusimos en un equipo de resonancia magnética cerebral a observar cada una de las fotografías y mediante el movimiento de sus dedos nos podían indicar si experimentaban o no compasión al momento de ver cada una y la intensidad de esa experiencia mientras registrábamos su función y su estructura cerebral los hallazgos de este experimento en conjunto con otros hallazgos sobre también compasión aunque usando otras modalidades sensoriales como imaginería enunciados lecturas audios nos permitieron dilucidar un modelo una especie de neuromatriz de la compasión a través de un modelo trisistémico interdependiente tenemos una serie de funciones cerebrales que ya mencionaron algunos compañeros un sistema empático esto es una función cerebral dada fundamentalmente por activación en la ínsula que vemos aquí en verde que permite a través de la recepción de señales procedentes de la médula espinal permite crear una representación de los estados internos del cuerpo y que proyecta de manera recíproca con las regiones frontales y parietales que forman parte del sistema de neuronas espejo de tal forma que a la representación interna de mi propio cuerpo se asocia con las intenciones y atributos inferidos en alguien más una empatía típica las intenciones o los atributos inferidos en alguien más de manera motora son interpretados a partir de mi propia experiencia física de tal forma que pueda ser una especie de like me pero como la compasión no implica solamente esta experiencia empática requiere un sistema ejecutivo motivante para la ayuda pues hay un sistema ejecutivo formado principalmente por la activación aquí en amarillo de la corteza prefrontal medial muy involucrada en planeación en memoria episodica mantiene también proyecciones con las regiones espejo lo cual permite asignar a esta a este procesamiento empático experiencias emocionales propias la empatía no surge solamente de la observación de esta situación en particular sino de cierta asociación de este hecho con experiencias propias de la corteza orbitofrontal que ya la mencionaron también muy involucrada en razonamientos muy complejos como la moralidad la estética la ética que además manda proyecciones a regiones a los ganglios basales involucrados en el sistema dopaminergico de recompensas de tal forma que la moralidad literalmente puede ser un activador o un inhibidor de experiencias placenteras y lo recalco porque es lo que vamos a ver con los policías y la corteza anterior del cíngulo que vemos aquí en café que funge como un gran integrador a partir de proyecciones de información provenientes de las regiones prefrontales y orbitofrontales y subcorticales como la amígdala los ganglios basales las regiones parietales espejo de tal forma que integra toda esta información semántica moral emocional para poder tomar una decisión que en este caso puede ser la ayuda al otro cuando se percibe esa empatía en ese contexto determinado pero hay finalmente un sistema de contexto que no participa ni en el sistema empático ni en el ejecutivo propiamente pero otorga información para poder llevar a cabo un sistema una decisión más integral y se conforma por activaciones de regiones temporales particularmente la región temporal superior en café y el polo temporal involucradas en análisis lingüísticos se requiere una lengua baja interna para poder tomar una decisión a partir de esta experiencia y de estas decisiones de estos valores los ganglios basales aquí en amarillo involucrados en planeación de movimientos necesarios para poder decidir una acción y en el sistema de recompensa necesarios para poder reforzar una acción y por aquí no se ve pero es la región paripocampal involucrada en memoria contextual entonces esta neuromatriz lo que refleja son sistemas neurocognitivos básicos para integrar información atención memoria percepción etcétera que de manera íntegra emergen es un sistema emergente y emergen solamente en relación a un contexto cultural muy particular requirido para tomar decisiones muy particulares entonces esta función cerebral que en realidad son procesos cognitivos básicos que en emergencia permiten tomas de decisiones más complejas tienen sentido solamente en contextos muy particulares que es la teoría de la complejidad vista aquí ¿no? este mismo modelo lo intentamos replicar en policías de Ciudad de Zahualcóyotl que es este municipio que vemos aquí colindante con la Ciudad de México que sí que se caracteriza por ser muy conflictivo con los dos índices de violencia en ese entonces además de intentar o del interés por la policía misma nos interesaba como un modelo porque la policía ya puede denominarse propiamente una comunidad cultural con ciertas características muy propias que no comparten con otros seres sociales y si la compasión y su función cerebral subyacente son dependientes de ciertos moldamientos culturales pues la policía podría fungir como un modelo particularmente porque pues es mantiene un sistema social de valores que aunque forma parte de algo más amplio secuencia parte ese sistema hace uso de inferencias de estados emocionales muy vinculados a la victimización lo cual es muy particular en la compasión tomas de decisiones basadas en códigos morales muy específicos y nociones de servicio de ayuda y el deber que aunque podemos entender los civiles ellos lo tienen que realizar como parte de su aprendizaje y de sus funciones como la compasión y esta función cerebral se está defendiendo como contextual pues ya no era suficiente hacer solamente el diseño de resonancia entonces lo acompañamos de una etnografía de aproximadamente un año donde intentamos indagar los espacios físicos en los cuales se mueven los policías los problemas que ellos perciben tienen como los enfrentan qué significa ser policía para ellos de dónde proviene la decisión de ser policía de dónde proviene la noción de servicio etcétera la función cerebral identificada en ellos fue muy equivalente a la encontrada en los civiles excepto por algunas diferencias interesantes aquí voy a poner las principales los policías y no los civiles mostraron activación en el núcleo caudado este pequeño núcleo que parte de los ganglios basales involucrados en el sistema de recompensas permite una alta liberación de dopamina asociada a una experiencia de placer cuando se toma una decisión dicho de otra forma parece que los policías experimentaban un placer fisiológico o por lo menos un proceso de reforzamiento fisiológico cuando decidían ayudar al otro en situaciones de sufrimiento no asilos civiles este proceso además se hacía en ausencia de activación de la corteza del síngulo anterior involucrada en ese toma de decisiones complejas la falta de activación del síngulo en tomas de decisiones complejas se ha visto en poblaciones que automatizan decisiones en poblaciones más bien muy conservadoras que es lo que se espera en los policías parece que esas respuestas de lleno al otro provienen casi de un automatismo que puede atender a ciertos aprendizajes de códigos y que además es reforzado internamente por una experiencia de placer real que en el caso de estos policías es particularmente importante porque requieren de una alta motivación y reforzamiento interno para estar en una institución y laborar en una institución donde ganan poco donde son más bien castigados y donde hay pocos reforzamientos extrínsecos y la interpretación de este placer asociado a una noción de servicio provino precisamente de la etnografía no sé si se escucha el audio por ahí bueno no importa estaban ahí algunas grabaciones de los testimonios dichos por los policías pero este es uno hay muchas personas que no tratan de ayudar a los otros esos no pueden ser policías lo principal que necesitas es querer ayudar es decir hay una noción de servicio codificada internalizada que no necesariamente se ajusta a la praxis quizás sí a la praxis pero no a la enseñanza académica del policía y a veces choca con la praxis real de la institución pero parece que está internalizada y permite este reforzamiento intrínseo eso no pueden ser policías lo principal que necesitas es querer ayudar vimos también activación de Namigdala y que son como este hay que estar medio loco puede haber balazos cabezas muertos y de todo en serio hay que estar medio loco ser medio animal la Amigdala este pequeño conjunto de veintitantos núcleos que permite una serie de expresiones emocionales básicas incluyendo la agresión la ira y el miedo se ha observado muy susceptible a la habituación la activación Amigdalina es aprende fácilmente la inhibición en situaciones de constante enfrentamiento como un mecanismo de protección en el caso de los policías contrariamente al esperado pues se activó no así los civiles por ejemplo los policías que constantemente están enfrentados a situaciones de sufrimiento y se esperaría una inhibición Amigdalina pues no es al revés precisamente porque es una población que se considera en riesgo y en un estado de alerta constante para lidiar con estos elementos de tal forma que sus decisiones de ayuda al otro basados en el placer también se acompañan de una mayor reactividad emocional involucrada con el miedo y la agresión y hacen falta cursos de psicología para saber cómo sobrellevarnos luego nos resultamos y hasta nos agredimos en cada sector al que vas hay broncas y grandes sobre todo con los comandantes y hay también cierta conciencia de estas de estas dificultades que tienen y relaciones más bien hostiles entre ellos que conviven con una internalización del servicio y de la ayuda como parte de su labor fundamental y esto nos lleva a pensar que la empatía o la compasión en este caso puede ser una habilidad entrenable en este tipo de servidores públicos y otros equivalentes esta noción de entrenamiento fue retomada recientemente hace un año aproximadamente por el colegio de méxico para formar en no sé si querían hacer mejoramiento moral a lo mejor implícitamente sin mencionarlo así pero para profesionalizar a miembros de la policía federal y funcionarios de derechos de la comisión nacional de derechos humanos con este programa construyendo puentes de empatía entre servidores públicos víctimas de violencia y sociedad se intentaba alcanzar esto fomentar una actitud empática en los miembros de la policía federal hacia expresiones de víctimas y poblaciones vulnerables de la sociedad civil y hacia sí mismos hace dos hace mes y medio se concluyó el primer curso hacia la policía federal hubo otros pero nosotros no se evaluó el efecto es el primer en el que evaluamos el efecto un curso de ocho semanas de duración centrado en el aprendizaje de derechos humanos y contexto y medición de la violencia en la policía federal aplicamos varias pruebas psicométricas antes y después del curso para ver un efecto a nivel actitudinal y a lo largo del curso se hacían registros de tipo cualitativo para intentar y grupos focales para intentar identificar la experiencia y el cambio experiencial en los policías psicométricamente ¿qué observamos? pues no observamos demasiados cambios pero los dos cambios creo que fueron interesantes en la escala de control en la percepción del control de la violencia después del curso los policías dan significativamente más peso a la afectividad como parte de este control esto es a su capacidad afectiva como una herramienta necesaria para el control de la violencia y también dan más peso al fatalismo a la suerte esto es dan más peso a comprender situaciones no controlables de violencia a asumir que aún como actores inhibidores de la violencia en la sociedad no hay situaciones que escapan a ellos y no pueden atender y una reducción de la aceptación de la violencia militar esto es del uso de fuerzas públicas para inhibir actos violentos sociales esto es como lo típicamente reportado en una psicometría en una metodología pre y post lo interesante fue más bien cómo dialogaban entre sí las diferentes variables psicométricas vemos aquí una matriz de correlación donde la angustia personal que es parte es una de las dimensiones evaluadas en el índice de la actividad interpersonal para evaluar niveles y tipos de empatía se correlaciona con su miedo a la victimización la angustia personal se refiere en particular a un contagio casi automático visceral de un estado aversivo observado en alguien más estas correlaciones nos indican que precisamente entre más contagio tienen de ese estado aversivo del otro que además era así mencionado como tal en los grupos focales es también más su miedo a ser atentados en sus propiedades materiales y en su propia persona y este miedo de ser víctimas de la sociedad o de los actores que ellos tienen que inhibir también se correlacionaba con dificultades para identificar sentimientos propios y de alguien más después del curso no hubo cambios actitudinales en empatía pero si se cambió la configuración de estas relaciones psicométricas la relación entre el miedo a ser víctima y la empatía se perdió y en cambio esta reducción del miedo a la la reducción de la aceptación al uso de la violencia por parte de fuerzas del estado se correlacionó a un incremento en sus habilidades para identificar sentimientos propios y de alguien más y expresar sus propios sentimientos estas habilidades identificación de sentimientos propios y ajenos y expresión de sentimientos son precisamente una habilidad necesaria para afinar un componente empático pensamos entonces que esta esta intervención o estos cursos que permitieron afinar darle nombre de manera más precisa y conocer dónde provienen lo que sienten en situaciones de violencia crean un mecanismo reflexivo para deslegitimar el uso de la fuerza por parte de fuerzas públicas del estado de manera intransigente entonces como notas finales pues sí la empatía constituye una habilidad potencialmente entrenable en los policías y otro tipo de funcionarios cuando se enfatiza la experiencia cultural cuando es un aprendizaje de tipo conceptual donde se intenta exponer qué son los derechos humanos sin llegar a una internalización y no se logra esa internalización o más bien no se favorece el diálogo experiencial entre los sujetos sobre cómo perciben el derecho cómo se asumen como individuos con derecho etcétera difícilmente esta habilidad se afina y se internaliza el sentido del deber si puede modificarse no quise usar mejorar un poco en congruencia con y no todavía no me queda bien claro la noción de mejoramiento moral pero quizá vaya por ahí puede modificarse con su asociación con experiencia empática y algunas herramientas neurocientíficas como la resonancia magnética y equivalente sí permiten dilucidar procesos cognitivos que subyacen a las decisiones morales pero no permiten la decisión propiamente nos permiten entender los procesos básicos detrás nos permiten entender la emergencia en la toma de una decisión pero es necesario el análisis del contexto para entender por qué la decisión se da de una u otra forma en efecto el conocimiento no está en el cerebro en sí mismo es necesario es fundamental no podemos tenerlo sin el cerebro en sí pero no está contenido ahí esa es mi postura muchas gracias bien pues muchísimas gracias Roberto les dije iba a ser muy interesante su presentación y ahora para concluir con esta parte de la mesa Daniel Atilano Barbosa va a hablar de emociones morales y función cerebral una aproximación neurosocial él es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México con formación en el área de psicobiología y neurociencias colaborador en proyectos de investigación llevados a cabo en el Instituto de Neurobiología de la UNAM actualmente es miembro de equipos de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Iztapalapa dirigido a identificar los efectos biopsicos sociales asociados al consumo crónico de inhalantes y al proyecto CONACYT a mi proyecto Fronteras de la Ciencia sobre constructivismo jurídico cognición complejidad y derecho en nuestro instituto bienvenido pues que te voy a decir bienvenido si es tu casa cuando tú quieras Daniela gracias de antemano al doctor Enrique gracias por la invitación lo que le vengo a presentar aquí a todos ustedes es básicamente un estudio que realicé en colaboración con el doctor Roberto Mercadillo enfocado principalmente a las emociones morales y cómo es que percibimos distintos eventos que pasan en nuestro contexto cultural cuando leemos noticias periodísticas este es un evento totalmente hecho aquí en México por lo tanto la novedad es justamente un estudio transdisciplinario también de qué son las emociones morales en nuestro país y básicamente empezar nuevamente con un pequeño recordatorio ya lo hemos visto que es el cerebro alguna de las áreas involucradas en este procesamiento social únicamente como resumen a lo que ya han comentado aquí anteriormente es identificar las zonas de nuestro cerebro este es nuestro cerebro le denomino cerebro social porque es un sistema que se adapta justamente a estos cambios que ocurren en nuestro entorno y que procesan información específica en este sentido información socialmente relevante para nosotros en este caso sólo para mencionar algunas áreas tenemos el polo temporal junto con la corteza prefrontal medial y el precunios que están involucrados en estos procesos de mentalización que es decir la inferencia de estados mentales en otras personas lo que tiene que ver con teoría de la mente y la parte de la experiencia emocional cuando vemos que alguien está sufriendo nuestro cerebro activa estas regiones para simular en nuestro cuerpo una aflicción a lo que estemos observando específicamente en estas regiones subcorticales que ya se han mencionado anteriormente aquí tenemos la amígdala la corteza del cíngulo anterior y la ínsula que digámoslo así es una región de nuestro cerebro que es como un mapa corporal que permite justamente experienciar una emoción o una sensación en este sentido me voy a recapitular en que voy a hacer hincapié en estas regiones ya que están involucradas en procesos empáticos y lo que tiene que ver con el concepto de una emoción moral bueno las emociones morales como ya se ha mencionado anteriormente es un proceso que surge cuando nosotros percibimos una transgresión moral cuando la percibimos nuestro sistema evoca una emoción de aflicción o bienestar y por lo tanto puede desencadenar conductas o estados cognitivos orientados a restablecer la transgresión una emoción moral que ya aquí se mencionó la compasión es un ejemplo de esto y también cuando percibimos o evocamos mejor dicho una emoción de aflicción o bienestar emitimos un juicio moral en este sentido también un proceso empático es fundamental debido a que nosotros para poder sentir o evocar una emoción primero tenemos que establecer un sistema de mentalización es decir tengo que inferir que está pasando en la conducta del otro tengo que inferir las causas del porqué cuando yo percibo una transgresión moral las causas del sujeto para que yo pueda sentir ya sea una aflicción o un bienestar y también necesito yo sentirla en mi propio cuerpo para poder elaborar este proceso empático de igual forma también el contexto es primordial debido a que las normas ya sean sociales o las normas morales delimitan a qué nos referimos con que una acción permite hacer o se establece como una acción transgresora para que nosotros podamos desencadenar todo este proceso básicamente distintos teóricos han categorizado las emociones morales en cuatro familias yo por efectos de este estudio me concentraré únicamente en dos en las emociones de condena específicamente la indignación y la envidia y las emociones referentes a cuando percibimos el sufrimiento de otras personas a la compasión y a una emoción que se le llama schadenfreude que posteriormente la voy a explicar bueno la compasión básicamente es este concepto ya también mencionado por el doctor Roberto es una emoción desencadenada por la percepción de la aflicción del otro lo que motiva que el observador realice acciones orientadas a aliviar su sufrimiento por ejemplo cuando leemos este estímulo nosotros podemos desencadenar sentimientos de aflicción y la neurociencia ya nos ha identificado las regiones que se activan cuando leemos este tipo de estímulo específicamente esta región que ya se hizo mención el cíngulo la corteza del cíngulo y esta región la corteza orbitrofrontal relacionada con la emisión de un juicio moral este se le denomina el componente negativo de la compasión dado por la evocación de estos sentimientos de aflicción por otra parte cuando leemos este otro estímulo un niño se recuperó tras la explosión de una granada que estaba tirada en la calle podemos desencadenar sentimientos de bienestar porque percibimos la restauración a una transgresión moral hecha en este sentido diversos estudios han identificado activación en estas regiones no se alcanza a ver muy bien pero son estas regiones marcadas en azul que tienen que ver con esta experiencia de bienestar cuando percibimos la restauración de una transgresión de tipo moral a esto se le conoce como el componente positivo de la compasión por el otro lado en cuanto a la envidia y la indignación si nosotros si leemos este estímulo los diputados de México recibieron un iPad de regalo para realizar mejor sus funciones algunos podemos sentir bienestar pero la mayoría de nosotros podría llegar a sentir justamente lo que represento aquí primero percibimos un beneficio material o social en otra persona podemos desencadenar sentimientos de inferioridad o resentimiento a esto se le conoce como envidia sin embargo cuando este beneficio es obtenido en este caso a los diputados a partir de una transgresión moral podemos desencadenar un juicio moral de injusticia a esto se le conoce como indignación diversos estudios de resonancia han identificado que la ínsula sobre todo de nuestro hemisferio derecho y el giro frontal medial casi cerca del cíngulo se activan cuando percibimos este tipo de estímulos por el otro lado cuando leemos este otro estímulo dos hombres murieron por golpes recibidos después de abusar sexualmente un niño de cinco años podemos desencadenar sentimientos de bienestar y placer pero estos sentimientos son dados porque percibimos un castigo o sufrimiento merecido como consecuencia de una violación moral cometida es decir como una especie de castigo a estos hombres que cometieron una transgresión moral esto puede desencadenar el componente moral del schadenfreude que es la justicia y diversos estudios han identificado que esta región muy pequeña que es el núcleo caudado relacionado con estos sentimientos de recompensa se activan cuando las personas perciben este tipo de estímulos sin embargo las limitaciones de estos estudios que acabo de mencionar es que metodológicamente utilizan estímulos artificiales como este el clásico dilema del tren donde se les pone a los participantes que se imaginen que están en un puente y enfrente tienen un hombre gordo y ustedes observan que un tren va a pasar por una vía a la cual están atados cinco individuos ustedes tienen que tomar la decisión si empujan al hombre gordo o no para poder salvar a estos cinco individuos sin embargo muchos de nosotros o ninguno espero nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones sin embargo estas situaciones artificiales son las que se les ponen a la mayoría de los sujetos cuando están en estos estudios de neurociencia y por el otro lado estas imágenes que también ya nos compartió el doctor Roberto que se utilizan mucho sin embargo carecen de un contexto sociocultural es decir no sabemos de dónde provienen estas imágenes simplemente se nos presentan sin un contexto detrás por lo tanto este estudio lo que hace es proponer el uso de estímulos que hagan referencia a hechos verídicos y que reflejen el contexto sociocultural de los individuos por lo tanto las noticias periodísticas pueden ser un referente para cumplir a nivel metodológico estos requisitos simplemente para hacer una recapitulación tenemos en cuenta que en nuestro contexto sociocultural en este caso el mexicano básicamente lo que perciben los mexicanos en su entorno es un índice muy alto de inseguridad de corrupción de impunidad y sobre todo referencia al narcotráfico hago hincapié en estos elementos porque son básicamente a lo que las noticias periodísticas hacen referencia a este tipo de problemas por lo tanto indirectamente también estamos midiendo cómo es que el mexicano percibe a nivel neurofuncional estos tipos de problemas por lo tanto surge esta pregunta de investigación que pasa dentro del cerebro cuando las personas leen noticias periodísticas que previamente han sido categorizadas para licitar estos emociones como en cualquier estudio primero se debe de validar el estímulo es decir que las noticias si desencadenen estas emociones para poder pasarlos a un estudio de resonancia básicamente explico rápidamente se seleccionaron noticias periodísticas ya sea de internet o de periódicos se seleccionaron 80 y después estas fueron categorizadas en estas emociones que acabamos que acabo de mencionar y básicamente como diseño metodológico todas se construyeron con base en una estructura gramatical homogénea se utilizó el modelo cromático de las emociones básicamente los participantes tenían que reportar sus niveles de intensidad en estas emociones marcadas en verde que son emociones tanto positivas como negativas y este fue se requirió la participación de 110 estudiantes universitarios y se presentó este cuestionario para que ellos fueran identificándole el nivel de intensidad en cada una de las emociones y básicamente también se añadió una categoría moral preguntando de si el acontecimiento que ellos percibían era justo o injusto y el nivel de intensidad y estos fueron básicamente los resultados por ejemplo para la categoría aflicción por aflicción que tiene que ver con la compasión negativa se encontró un alto reporte de compasión de desagrado y de tristeza y con base en un análisis estadístico se encontró justamente que el desagrado es decir entre mayor desagrado los participantes reportaban mayor intensidad de injusticia lo cual va en concordancia con nuestro marco teórico posteriormente para la otra categoría compasión positiva se encontró que la compasión el agrado y la alegría eran reportados con un con una alta intensidad y que el agrado predecía esta percepción de justicia por el otro lado para esta experiencia de Schadenfreude encontramos una mayor variabilidad en el reporte emocional como pueden ver aquí y solo encontramos que el agrado y la compasión predecían esta experiencia o este reporte perdón de justicia por el otro lado para la indignación el desagrado y la injusticia al igual que la ira fueron los factores con alta intensidad reportada y encontramos que el desagrado predecía la percepción de injusticia una vez identificado esto ahora sí nos preguntamos qué pasa en el cerebro cuando los participantes leían estas noticias básicamente se utilizaron 20 perdón básicamente se requirió la participación no se utilizaron se requirió la participación de 20 estudiantes universitarios a los que se les presentó dentro del resonado esta sencilla tarea se les indicaba que se prepararan para la presentación del estímulo se les presentó la noticia ejemplos de lo que anteriormente ya hemos visto se les preguntó qué era lo que sentían cuando la leían y posteriormente se les daba tiempo para poder reflexionar en su sentimiento encontramos muchos resultados básicamente me voy a enfocar en el más importante que es este cuando los participantes leían las noticias encontramos que únicamente hubo activación cerebral cuando leían las noticias referentes a envidia e indignación el ejemplo de los diputados que les mostré es un ejemplo de este tipo de estímulos y el resultado más interesante es que a pesar de que no se encontró activación cuando leían las otras noticias sí podemos asumir que existe una función cerebral similar cuando leen tanto noticias referentes a compasión como schadenfreude ok y bueno estos fueron básicamente las regiones cerebrales que encontramos con activación cuando leían noticias de envidia e indignación la corteza occipital el cíngulo la corteza temporal posterior y la unión temporoparietal y básicamente esto va en concordancia con el marco teórico donde nos dice que básicamente cuando los participantes de estas situaciones donde un tercer individuo está cometiendo una transgresión moral se activan regiones relacionadas con la inferencia de estados mentales asociadas a una transgresión de tipo social o moral dada la activación y de estas regiones que están asociadas con este proceso de mentalización y finalmente las conclusiones son que al menos para el contexto sociocultural mexicano el uso de noticias periodísticas puede ser utilizado por diversos grupos de investigación para indagar qué es lo que pasa cuando queremos investigar las emociones morales y que básicamente a pesar de que la compasión hecha de fraude dos emociones moralmente diferenciadas y subjetivamente y falsificadas por la psicometría nos indica que está procesada en regiones cerebrales similares y finalmente que las noticias asociadas con la envidia e indignación están desencadenan una función cerebral asociada a la inferencia de estados mentales y la detección de un conflicto moral y para finalizar mis agradecimientos al doctor Roberto Mercadillo que fue mi guía en todo este estudio y a mis colaboradores muchas gracias bueno pues básicamente para nuestros invitados nuestros asistentes quizá algunas conexiones para evitar que digan bueno es que yo vine una cosa de filosofía del derecho yo no vine algo de psicología o nada más neurociencias bueno hemos visto que el cerebro actúa a través de distintas áreas que implican emociones morales también hemos visto que en realidad hay entornos institucionales a través de reglas constitutivas Roberto Mercadillo nos estuvo hablando de la policía y los policías son agentes constituidos por el derecho sin el derecho no hay policías que tienen cierto tipo de funciones también vimos como hay una especie de normatividad emergente o un tipo de plasticidad del cerebro incluso emergente en las dinámicas que establecen dentro de la propia institución hubo una crítica interesante a la tendencia todavía de hacer estudios de psicología cognitiva de carácter individual la crítica a Mijail me parece que fue muy claro en ese sentido se resalta que somos agentes que a través de interacciones autoorganizativas damos lugar a la emergencia de todos ciertos cognitivos y Daniel bueno Daniel de repente habló de diputados y resulta que diputado también es un constructo jurídico que curiosamente genera emociones que no se generarían sin esa categoría de agentes y este y lo que platicaba Roberto acerca de la posibilidad de generar cambios en las actitudes morales no sabemos si mejor habría que meterse a la parte analítica de definir cuáles van a ser los parámetros para entender mejora moral y los indicadores etcétera pero dentro de eso bueno la propuesta de Stephen y la mía de que probablemente a través de la inteligencia artificial podríamos hacer algo semejante a lo que nos estaba reportando Roberto y ahora nos quedan 25 minutos para poder discutir puntos de vista sugiero la siguiente metodología para que vayamos sobre puntos específicos en lugar de dar únicamente el turno por tiempos si alguien quiere hacer una pregunta que se vincula con el tema que se está preguntando nada más nos señala si vamos a dar hasta tres preguntas ya luego platicamos si les parece bien o si prefieren el tema de rondas por el tiempo de levantar la mano bueno vamos a probar el de la organización temática bien adelante si 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 claro bueno pues yo quería dar las gracias a todos los ponentes de la mesa porque en fin la aproximación que han hecho al tema de las normas morales pues me ha resultado de mucho interés una aproximación desde un punto de vista más empírico que también pues no podemos siempre estar en el ámbito de la hipótesis o de la hipótesis teórica conviene de vez en cuando ver de qué manera pues los estudios empíricos nos muestran ciertas comprobaciones o ciertas validaciones o nos invitan a abandonar ciertos puntos de vista yo tengo una pregunta pues para todos todos los ponentes la traduciré al inglés y es es cierto esta mesa se habla de moral legal enhancement pero me gustaría saber qué concepción del derecho hay realmente detrás de de todos los estudios y los trabajos ya que me ha parecido detectar esto puede ser un problema mío de comprensión me ha parecido detectar una concepción instrumental del derecho respecto de la moral es decir o un subtipo de norma moral con determinados detalles formales y estructurales pero lo cierto es que a veces se producen enfrentamientos entre normas morales y normas jurídicas lo que evidencia que son independientes pongo un caso sencillo por ejemplo en España hubo un tiempo una repulsa a la asignatura de educación para la ciudadanía que se imponía a través de una ley de educación y esta repulsa se hizo en nombre de la moral de los padres de los niños que iban a recibir es decir el derecho está tratando de hacer una educación para la ciudadanía una educación en torno al estado de derecho en torno a unos valores morales jurídicamente positivados recogidos en un texto legal y resulta que en nombre de la moral muchas familias se niegan a recibir eso y se oponen hacia una objeción de conciencia frente a la ley es decir en algunas ocasiones los valores de la legalidad o valores morales de la legalidad parecen contrario pueden oponerse a los valores de la moral en este punto claro yo me pregunto si aparte de qué concepción hay detrás si eso no una concepción accesoria o se perciben como entes o como reglas independientes percibo también una concepción racional de la legalidad menos que en los trabajos en los que se ha recurrido precisamente a la idea de emoción o a la idea de empatía que bueno claro por la tradición filosófica británica de Adam Smith que ya habla de una cuestión de emociones pero hay también igualmente una concepción racional de la legalidad de lo legal cuando bueno no todas las concepciones del derecho tienen esa concepción del derecho como racionalidad hay otras concepciones como las institucionalistas que inciden en el elemento institucional y sociopolítico del derecho que yo no sé si se está teniendo demasiado en cuenta hay una idea en la percepción de las reglas morales ¿no? cómo se articulan o cómo se aplican o cómo se gestionan por el cerebro cómo impactan o cómo influyen se interiorizan pero se está tratando en la gente o en la gente contextualizado socialmente pero se le está contextualizando en un sistema político también a su vez regulado por norma es decir quiero decir que las reglas jurídicas son muy complejas son bastante complejas su dimensión racional está muy criticada hoy día y tiene una dimensión institucional cuando Kelsen decía que el derecho y el Estado lo hacía equivaler era para no entrar en el análisis de lo político pero estaba reconociendo esa dimensión política también aunque he puesto un mal ejemplo porque él habla de una concepción más racional de la legalidad pero pregunto por lo tanto y concluyo ¿qué concepción de la norma jurídica hay detrás? de todas vuestras posiciones brevemente muchas gracias y perdón no gracias a ti te voy a dar mi punto de vista yo creo que algo que marca la diferencia de lo que se puede estar tejiendo entre lo que estamos comentando aquí y la manera clásica de hacer teoría del derecho es que estamos volteando los ojos a la agencia no estamos discutiendo en abstraccionismos morales en abstraccionismos teóricos ni si somos duorquinianos o si somos kelsenianos puede ser que asumamos tanto las normas como las teorías pero como insumos cognitivos esa discusión teórica puede estar en otro lado puede ser que yo me pregunte ¿qué consecuencias tiene cuando se corporeiza la creencia un sistema de creencias basado en que el derecho es un sistema de reglas y principios y qué impactos tiene incluso a nivel de procesamiento del cerebro al momento de tomar una decisión y asumir que una razón moral derrota una razón jurídica o si eres muy positivista y simplemente que no se te activa la compasión o qué es lo que sucede entonces creo que un primer punto es no estamos dentro del nivel de debate tradicional entre teorías como abstraccionismos las podemos presuponer y en ese sentido trabajamos fundamentalmente a ver qué pasa en la agencia ¿qué teoría de las normas? pues yo te puedo decir lo que yo asumo es que las normas pueden ser una vez más insumos cognitivos que son constitutivos de creencias y en tanto las normas jurídicas no pasen a formar parte de nuestra vida cognitiva simple y sencillamente equivalen a cero eso resulta algo muy interesante en preguntas que nos habían planteado si la gente si los juristas necesitamos interpretar las normas es decir no existen las normas dadas de antemano es una interpretación esposfáctica normalmente triunfadora la que determina lo que significa una norma ¿cómo podemos esperar que la gente de a pie sepa lo que el derecho le exige? eso ya plantea una serie de preguntas que creo que se vinculan con todo lo que se ha visto en la mesa y con lo que planteaba Verónica ¿qué papel juegan las normas que no son conocidas por los ciudadanos en la conducta social en toda esta serie de mecanismos que no están requiriendo tener procesos inferenciales? desde luego que podemos hablar de racionalidad pero no de una racionalidad inferencial y ahí estoy totalmente también de acuerdo con Verónica los animales tienen comportamientos racionales y no son proposicionales las estrategias de caza de algunas especies los mercados biológicos y no son proposicionalmente racionales entonces lo que yo creo es que habría que enfatizar que el explanándome el objeto que puede ser el común de todos los que estamos aquí es voltear a la agencia dejar de estar en la locuración teórica que una vez más puede darse por presupuesta pero necesitamos explicar fenómenos que están en algo que hasta el momento había sido desatendido por la teoría jurídica no sé si alguien más quiera comentar y por seguir con la misma visión que tienes Enrique porque es la que más o menos comparto que el derecho simplifica el comportamiento de la naturaleza humana y en cuanto más los estudios o las investigaciones empíricas describan cómo de hecho nos comportamos los seres humanos el derecho tendrá que validar sobre esta antropología filosófica del ser humano creo que en cierta medida el derecho ha simplificado mucho el comportamiento como ha sucedido en la economía hasta que la economía del comportamiento ha destituido el homo economicus yo creo que ahora hay que destituir un poco el homo legalis esta especie de percepción de que el hombre o el ser humano se rige por unas normas y las acata y de una manera racional esa norma estipulada o especificada el ser humano la va a acatar no la acata a veces porque no es un modelo lineal no es un modelo en el que hay otros múltiples factores o hechos que hacen que o influyen a que una persona acate una determinada norma y eso sin las ciencias o disciplinas empíricas es imposible que pueda el derecho a entender cómo es la naturaleza humana yo no creo que el derecho haya simplificado tanto la conducta humana ni la teoría del derecho la haya simplificado tanto es posible que la teoría del derecho normativista la haya simplificado pero no las teorías del derecho de corte sociológico o institucionalista esas no la han simplificado todo lo contrario han puesto en evidencia precisamente el desconocimiento del derecho que tiene la gente es decir eso de que la ignorancia del derecho no excusa su cumplimiento es porque se parte de la idea de que la gente lo ignora es decir bueno eso es su problema las concepciones ilustradas de enseñemos el derecho a todo el mundo el derecho accesible a todo el mundo bueno está ahí está bien pero si usted no lo conoce porque no quiere o porque no puede o lo que sea ese es su problema eso está claro porque por ejemplo ahora mismo en mi país se ha encarcelado a una serie de personas por lo que podíamos considerar derecho de opinión mi país y el tuyo por lo que podíamos considerar derecho de opinión y entonces diríamos bueno en una adecuada comprensión de las normas jurídicas hechas por operadores expertos no por la ciudadanía pues no debería haberse hecho se debería haber aplicado otro tipo de normas jurídicas otro tipo de sanción o de solución jurídica sin embargo la gente la percepción por supuesto no hay ningún estudio empírico por mi parte pero la percepción es que la gente si está muy bien hecho a la cárcel y se hubiera habido pena de galera a galera a galera con ello es decir la percepción social de la ciudadanía es muy distinta de la percepción social del operador jurídico de un policía por ejemplo también ya es un operador jurídico diferente de un juez o de una juez o de una abogada es totalmente distinta entonces eso la teoría del derecho algunas teorías del derecho asumen eso la pregunta entonces que yo hago es si los estudios que se hacen empíricos sobre esta asunción de la norma jurídica o ese impacto de la norma jurídica en el comportamiento está teniendo en cuenta eso que posiblemente sean teorías jurídicas también de corte cognitivista influidas lo son por las ciencias sociales y entre ellas también la psicología pero quiero decir que estos estudios que me parecen muy interesantes no sé si están realizando una simplificación no porque evidentemente no se trata de entrar ahora en hacer teoría del derecho eso está claro es tiempo ya de dejar de hacer más teoría del derecho tratemos de comprobar alguna hipótesis que se derivan de ella la cuestión es ¿qué percepción tienen ustedes en sus experimentaciones o en sus propias hipótesis teóricas acerca del impacto del derecho en el comportamiento humano? es ese tipo de que sí que es un insumo pero ¿cómo funciona ese insumo? con respecto a las teorías sociológicas psicológicas antropológicas semiológicas etcétera yo creo que algo que va a salir y que se está encaminando a todo esto es a la construcción de una nueva teoría general del derecho no a asomarme desde la sociología a fenómenos de hechos jurídicos sino a una nueva teoría general del derecho que sea naturalizada y en ese sentido creo que vamos avanzando hacia la naturalización de la filosofía del derecho como está ocurriendo en otras áreas no me meto ahorita en eso pero luego podemos comentar cuáles son propuestas de definición de derecho cuál es el marco teórico la ontología conceptual y metodológica de una teoría general del derecho inspirada en esto de carácter empírico entonces creo que eso marca una diferencia importante con respecto a nada más me parece que Francisco estaba antes después sí por favor Francisco ¿se oye? sí bueno yo lo primero ahora mismo una sensación que si me escanearan el cerebro tendría colores de todos tipos porque vamos yo ahora mismo no sé por dónde empezar sobre todo se iluminaría mucho el color del disfrute porque he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien con todas vuestras intervenciones y también se iluminaría una parte de indecisión porque no sé por dónde empezar y a quién preguntar porque preguntaría a todos pero bueno eligiendo algunas preguntas que me gustaría haceros también quizás decir algo de pasada en este debate que estáis diciendo sobre si entender el derecho de otra manera o no y qué aporta esto pues yo creo que en cierta medida también supone plantearse a quién va dirigido el derecho es decir el derecho va dirigido a personas que se supone que la tienen que obedecer o que está ahí para disuadir a determinadas personas porque no se aceptan no aceptan la norma entonces bueno hacer un poquito más un derecho para 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 seres reales si sabemos cómo son esos seres seguramente se aprenderá mucho para cómo hacer el derecho no lo sé pero eso es un poco de fuera lo que se me ocurre y en cuanto algunas sobre todo preguntas de lo que habéis planteado bueno elijo simplemente tres porque ya digo que podría preguntar a todos pero elijo tres a Enrique ha mencionado de pasada el tema del aprendizaje de la máquina del machine learning creo que ese es un tema muy interesante muy interesante porque en esto de la inteligencia artificial hasta qué punto puede ayudar al tema de la mejora hay que posicionarse sobre este asunto o se permiten que las máquinas aprendan por sí mismas o no tú también has mencionado Sabulesco Sabulesco es alguien que ha dejado claro que él no está porque las máquinas aprendan que las máquinas tienen que la máquina el sistema los ordenadores tienen que tener tienen que tener unos límites y esos límites los ponemos nosotros sobre todo él dice por problemas de seguridad qué pasaría si los robots pudieran aprender por sí mismos llegara el momento que supieran más que nosotros o por un problema como tú has mencionado también simplemente de falta de comunicación de que no entendamos realmente lo que nos dicen si ellos aprenden entonces un problema de seguridad o simplemente de falta de comunicación con el sistema entonces bueno quería preguntarte qué piensas tú sobre este asunto ya hago las tres preguntas ¿vale? y luego me respondéis ¿me parece? ¿vale? bien lo otro era Anino Ángelo sobre el tema de la gramática universal y bueno yo lo único que quiero plantear aquí es bueno dos cosas primero dices el tema del conocimiento moral no está en el cerebro parece ser que sí en parte no está en el cerebro puede estar en muchos sitios no el conocimiento moral sino la moralidad puede estar en muchos sitios puede estar en un neurotransmisor es algo muy extraño pero puede estar también ahí y puede estar en la genética puede estar en los genes como también ya se ha demostrado que hay un gen de la agresividad y que hay un gen de la compasión ¿no? bueno lo que yo de todas maneras quería plantear es ¿por qué interpretar lo de la gramática universal? lo de que hay algo ahí que todos los seres humanos tenemos que luego se desarrolla de manera distinta en diferentes códigos morales en cada cultura pero que hay algo que nos une en nuestra biología y que nos predispone a todos de la misma manera a comportarnos moralmente lo que yo simplemente te planteo ¿por qué no considerarlo más que en términos de conocimiento moral? en términos de motivación moral es decir más dicho de eso iba yo a hablar si hubieras podido hablar más tiempo seguramente ibas a hablar de eso pero bueno si pudiera responder un poquito a esto ¿por qué no entender que no es una cuestión de conocimiento? el conocimiento viene después me parece que Roberto también lo dejaba caer de alguna manera el conocimiento viene después lo que hay es una predisposición a ser más o menos altruista ¿no? y ese es un poco el germen de la moralidad el germen de la moralidad que bueno en unos está más fuerte esa predisposición esa empatía es mucho más fuerte pero ese ponerse en el lugar del otro esa cierta generosidad con el otro una disposición a colaborar es algo motivacional ¿no? es algo de conocer luego viene el conocimiento y cómo eso se traduce en cada cultura pero bueno esa podría ser una interpretación distinta a lo que tú has planteado a ver qué podrías decir sobre eso y lo último sería Roberto me ha parecido muy 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 interesante el estudio que habéis hecho pero yo te quería plantear dos preguntas la primera ¿por qué elegisteis la empatía como el objeto de estudio? ¿por qué no algo que yo creo sería más propio del policía que sería el sentido de la justicia? el sentido de la justicia también dicen algunos que tiene un componente biológico muy fuerte y habría que tenerlo en cuenta ahora por ejemplo de interpretar por qué los policías son vocacionales lo hacen más por empatía compasión con la víctima o lo hacen más eligen más esa profesión porque tienen un sentido de la justicia y quizás eso sea lo que conviene que tengan un sentido de la justicia y que no sean excesivamente empáticos bueno no lo sé simplemente una pregunta ¿por qué la empatía y no el sentido de la justicia por ejemplo? y lo otro era he entendido que luego el experimento consistía en que esos policías recibían un cursillo ¿no? en donde intentaban de alguna manera desarrollar ciertas habilidades de empatía o de compasión ¿no? y hasta qué punto eso tenía resultado ¿no? me parece pero simplemente hay que explicaros un poquito más en qué consistía ese curso cómo se intentaban cambiar esas habilidades ¿vale? porque eso es importante para establecer si eso hasta qué punto también la educación puede tener más peso que lo que se está planteando aquí cuando se habla de la mejora de cambiar de alguna manera la biología de los seres humanos ¿no? y ya está perdonad porque haya hecho tres en una no, está bien tres preguntas en una a ver algunas de las cosas que tocaste son muy interesantes en tanto realmente no sepamos cómo funciona o sea es muy curioso el derecho tiene como elemento central la conducta humana y le hemos dado la espalda completamente a la ciencia de la conducta humana es algo difícil de comprender incluso en términos teóricos recordando al viejo Kelsen la existencia de un sistema jurídico está condicionado por su eficacia ¿cómo podemos nosotros si no sabemos cómo funcionan los agentes regular su conducta si seguimos en el abstraccionismo de reglas contra principios y citando y volviendo a citar y volviendo a citar a los mismos autores nos volvemos simplemente comentaristas de textos entonces creo que esa es una parte muy importante vinculada con lo que decías mientras no entendamos cómo funcionamos no podemos regular la conducta social lo de machine learning pues sí es una pregunta sumamente interesante importante una de las cosas que está generando deep learning es esa preocupación tenemos un gran debate en este momento en la inteligencia artificial por un lado tenemos a Zuckerman el de Facebook que está queriendo promover la inteligencia artificial a todo lo que da y tenemos otros que le dicen no ya párale porque realmente los robots están empezando a aprender solos ya no están dependiendo de nosotros etcétera es una herramienta peligrosa pero creo que puede ser muy útil también como pasa con los desarrollos científicos Zabulescu no habla exactamente bueno por lo menos en un texto que conozco de él donde habla de inteligencia artificial moral si nos dice cuáles son los distintos tipos de contribuciones de un sistema inteligente no se mete tanto a deep learning ni se mete tanto a machine learning simplemente habla de inteligencia artificial ¿cómo me imagino yo que podría funcionar un sistema de este tipo? como he dicho las instituciones son nichos cognitivos donde hay cognición distribuida donde el principio de presión social puede ser muy importante si yo tengo un sistema que está identificando los patrones de las decisiones óptimas y ese sistema es el que está siendo utilizado institucionalmente dentro de la comunidad de la propia institución parece que hay una conformación por definición codependiente de los procesos de cada uno de los agentes sin su control consciente es un poco general el entorno del aprendizaje vicario que obliga a que no esté pasando lo que vimos con el efecto lucifer sobre todo si podemos lograr que estos sistemas estén abiertos a la sociedad civil a través del concepto de gobierno abierto por ejemplo abrimos el mecanismo blindado que tienen las instituciones modelamos la manera en la que están operando e intervenimos en la manera en la que están operando no se ha hecho esto no te puedo decir cómo podría operar es parte de lo que está moviendo con Stephen los primeros pasos para ver si pudiera implementar pero creo que la orientación sería es un reforzamiento sistémico del comportamiento institucional que hace emerger cierta dinámica que conforma a los agentes a que operen de cierta manera más allá de su control consciente esa sería la idea gracias por las preguntas voy a intentar responder de la siguiente manera cuando hablo de conocimiento moral bueno básicamente es porque el mismo Mijail lo sitúa así y pues yo sí estaría como bastante en desacuerdo de que el conocimiento moral o la moralidad está en un gen por ejemplo una cosa es hablar de la agresión y otra cosa es decir que eso es la moralidad y lo baso en lo siguiente de que a mi parecer el conocimiento implica una habilidad y aparte implica digamos tener un tercero que sea el que pueda corregir digamos mi norma de actuar entonces en ese sentido hablar de que la moralidad está en el gen o está en un cerebro ¿sí? como lo sitúa Mijail me parece que digamos es un mal uso digamos desde el análisis lingüístico de la palabra conocer es un mal uso de que hay un conocimiento moral como tal allí ¿no? y por eso en ese sentido yo estoy de acuerdo en que me gustaría más hablar de motivaciones morales y por lo siguiente en la propuesta de Mijail Mijail parte de una estructura más primigenia para dar cuenta de este conocimiento moral ¿sí? que debe ser anterior según él a las emociones ¿ya? por lo tanto las motivaciones morales dadas por las emociones para él serían como un segundo plano porque habría que investigar primero cuál es el sistema de evaluación digamos que permite emitir estos juicios morales y ya después traducir digamos a nivel de un cálculo de por qué sean estos juicios yo no estaría tan de acuerdo con Mijail en eso empezando por si partimos de una teoría evolutiva como la que proponen Hauser y él me parece a mí que las emociones son mucho más primigenias que nuestros sistemas racionales de evaluación ¿no? entonces en ese sentido yo estaría de acuerdo y por eso yo pensaba que sería mejor hablar por ejemplo del papel que tienen o el rol que juegan las emociones digamos en términos de lo que podría ser una propuesta de mejoramiento moral ¿no? y en ese sentido estoy de acuerdo de que lo que proponen estrategias de biomejoramiento moral serían como internalizar estas motivaciones y razones digamos para expandir la responsabilidad no solo individual sino colectiva de acciones futuras ¿no? y en ese caso lo que es Persons Sabulesco lo que proponen en esa línea es digamos expandir un poco lo que son las condiciones neuroquímicas neurogenéticas digamos de las emociones que son las que darían como estas motivaciones para toma de decisiones como Damasio y otros neurocientíficos lo muestran sin embargo también en este aspecto me parece por ejemplo que podría uno problematizar el caso de emociones morales complejas como la culpa la vergüenza por ejemplo en caso tal de que estos mejoramientos o biomejoramientos neurogenéticos y si está en un gen la agresión por ejemplo modificar eso minimizarlo no sé si eso se pudiera hacer a futuro la cuestión es que también no solo es una cuestión de modificación genética sino también del uso de un contexto cultural es decir para qué tenemos un lenguaje de emociones por ejemplo el sentido de culpa o de agresión en el sentido que tiene X cultura no lo tenemos por ejemplo los colombianos somos bastante podríamos decir agresivos en nuestro lenguaje en todo que obedece a ciertas tradiciones las cuestiones entonces no sé hasta qué punto por ejemplo un biomejoramiento genético de la agresión por ejemplo mejoraría la moralidad y la legalidad colombiana entonces en ese sentido yo creo que también la propuesta de Sabulesco de esto de atacar las emociones a través del biomejoramiento claro que él coloca ciertas limitaciones pero por ejemplo el caso de emociones que implican no emociones básicas pero sí emociones complejas que implican cultura conocimiento sociocultural interacción un desarrollo no solo ontogenético ni filogenético sino también de eso me parecería muy problemático pero sí estaría de acuerdo en lo que tú comentas de abordar eso más desde la motivación moral sobre todo en el caso de por ejemplo Nichols de sentimientos morales reglas morales y eso no sé si gracias pues mi respuesta va un poco en sintonía con lo que decía Nino y con lo que tú mismo dijiste ¿por qué empatía en los policías? ¿por qué no justicia? bueno hubo varias razones una de ellas es que en ese entonces el problema que mostraban las policías municipales de de Nezahualcóyotl igual que otros muchos municipios en el país no es una falta de noción de justicia pueden tener muy claro que es un acto justo o injusto pueden incluso tener muy claro que están actuando injustamente lo que lo que desconcierta es por qué lo hacen cuál es la motivación a hacerlo o no eso sumado a una serie de relatos y porque no están formalmente datados en todos los casos de la percepción del policía particularmente en ese municipio como una entidad muy agresiva o violenta en ese entonces había una propuesta que suponía que niveles empáticos más altos podrían inhibir actos de tipo violento entonces quisimos estudiar la empatía ahora no estudiamos propiamente la empatía estudiamos la compasión es decir una emoción un motivante a un acto de tipo moral y en su caso legal acompañado de la empatía pero la empatía no es la compasión no solo es empatía requiere de la empatía pero no es suficiente y aquí vale quizá la pena hacer una aclaración la empatía no es no tiene necesariamente que ver con una tendencia a cooperar ni a ser mejor buena persona o a responder de manera armónica con el otro solo se refiere a una habilidad para poder inferir el estado psicológico del otro ¿qué voy a hacer con esa habilidad? o sea esa habilidad emocional de poderme de poder inferir casi contagiarme o sentir algo similar a lo que siente el otro es solamente un motivante pero la decisión va a estar tomada no solo a partir de esta experiencia empática sino a partir de un valor que sea congruente con esta experiencia empática con un valor de tipo moral o con un código de tipo legal que yo deba de cumplir entonces en ese aspecto nos parecía más importante sea la compasión y su componente empático porque ahí podemos ver de manera un poquito más no sé si más claro por lo menos menos difusa el mecanismo de decisión más que la decisión en sí misma justicia o injusticia ya es la decisión en sí pero no podemos ver el mecanismo detrás de ello sobre el curso el curso no fue propiamente un experimento más bien a partir del trabajo que se hizo con los policías se propuso una serie de formación en habilidades empáticas que tuvieron poca resonancia en los cuerpos de policía pero hace dos años que se propuso capacitar a funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se rescató la idea de tenerlos en empatía y eso se rescató porque igual los funcionarios no tenían problema en saber cuál era su su actuar o cómo debería de ser su actuar tenían problema en poder implementarlo cuando tenían a la víctima en frente tenían problema en lidiar con los con las experiencias de la víctima entonces la persona en frente creaba un filtro que inhibía o obstaculizaba en muchos casos la ejecución del funcionario entonces cuando se diseñó un curso sobre habilidades empáticas y derechos humanos para los funcionarios la policía federal se enteró a observarlo y también lo consideró de interés para la policía federal porque nuevamente el problema de los policías federales no es el aprendizaje de sus códigos es la ejecución y a veces la poca regulación que tienen para hacerlo aunque el curso duró fueron 10 semanas aunque se intentó enfatizar la empatía como y una y una formación más bien experiencial para poderla para que se internalizara su concepto en realidad el curso tuvo más bien un peso conceptual qué son derechos humanos cómo tienen que respetarse qué es la policía como institución cómo tiene que actuar cuál es la epidemiología de la violencia en México cuáles son sus causas cuáles son sus índices y se dio un poco espacio para una formación experiencial esto creo que tiene que ver en parte con una disociación entre las propuestas de tipo psicologicista y las propuestas más institucionalistas formales en ámbitos sociológicos y jurídicos que hay en el país que parece todavía tan renuentes aceptar este elemento experiencial no conceptual no duro como parte de una formación formal pero bueno aquí se logra un poco y justamente para evaluarlos para ver si estos cursos conceptuales en derechos humanos violencia y cultura de paz tienen un efecto pues se realizaron unas evaluaciones psicométricas y de los cuales mostrar algunos resultados lo cual nos permitió precisamente comprobar que la mera formación conceptual no es suficiente para internalizar conceptos tan complejos y tan experienciales como es la empatía y eso nos permite mejorar los cursos y sobre el mejoramiento moral de paso creo que si bien no vimos o no sé si vimos propiamente un mejoramiento moral si vimos una una afinación de habilidades empáticas y de regulación emocional que pueden llevar a un mejoramiento moral en el sentido de que pueden puede hacer que el sujeto tenga una decisión de tipo moral categorizada de manera más fina y más clara a partir de una claridad empática y emocional mayor también sería todo y más clara y más clara y más clara